Fritsche. Equiomo. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Prólogo. Como preveo que dentro de poco poco tendré que dirigirme a la humanidad presentándole la más grave exigencia que jamás se le ha hecho, me parece indispensable decir quién soy yo. En el fondo sería lícito saberlo ya, pues no he dejado de, dar testimonio, de mí. Más la desproporción entre la grandeza de mi tarea y la pequeñez de mis contemporáneos se ha puesto de manifiesto en el hecho de que ni me han oído ni tampoco me han visto siquiera. Yo vivo de mi propio crédito, ¿acaso es un mero prejuicio que yo vivo? Me basta hablar con cualquier, persona culta, de las que en verano vienen a la alta engadina para convencerme de que yo no vivo. En estas circunstancias existe un deber contra el cual se revelan en el fondo mis hábitos y aún más el orgullo de mis instintos, a saber, el deber de decir, escuchadme, pues yo soy tal y tal. Sobre todo, no me confundáis con otros. Por ejemplo, yo no soy en modo alguno un espantajo, un monstruo de moral, yo soy incluso una naturaleza antitética de esa especie de hombres venerada hasta ahora como virtuosa. Dicho entre nosotros, a mí me parece que justo esto forma parte de mi orgullo. Yo soy un discípulo del filósofo dionizo, preferiría ser un sátiro antes que un santo. Pero léase este escrito. Tal vez haya conseguido expresar esa antítesis de un modo jovial y afable, tal vez no tenga este escrito otro sentido que ese. La última cosa que yo pretendería sería, mejorar, a la humanidad. Yo no establezco ídolos nuevos, los viejos van a aprender lo que significa tener pies de barro. Derribar ídolos, ídolos, es mi palabra para decir, ideales, eso sí forma ya parte de mi oficio. A la realidad se la ha despojado de su valor, de su sentido, de su veracidad en la medida en que se ha fingido mentirosamente un mundo ideal. El, mundo verdadero, y el, mundo aparente, dicho con claridad, el mundo fingido y la realidad. Hasta ahora la mentira del ideal ha constituido la maldición contra la realidad. La humanidad misma ha sido engañada y falseada por tal mentira hasta en sus instintos más básicos hasta llegar a adorar los valores inversos de aquellos solos que habrían garantizado el florecimiento, el futuro, el elevado derecho al futuro. Quien sabe respirar el aire de mis escritos sabe que es un aire de alturas, un aire fuerte. Es preciso estar hecho para ese aire, de lo contrario se corre el no pequeño peligro de resfriarse en él. El hielo está cerca, la soledad es inmensa, más que tranquilas yacen todas las cosas en la luz, con que libertad se respira, cuantas cosas sentimos debajo de nosotros. La filosofía, tal como yo la he entendido y vivido hasta ahora, es vida voluntaria en el hielo y en las altas montañas, búsqueda de todo lo problemático y extraño que hay en el existir, de todo lo proscrito hasta ahora por la moral. Una prolongada experiencia, proporcionada por ese caminar en lo prohibido, me ha enseñado a contemplar las causas a partir de las cuales se ha moralizado e idealizado hasta ahora, de un modo muy distinto a como tal vez se desea, se me han puesto al descubierto la historia oculta de los filósofos, la psicología de sus grandes nombres. Cuánta verdad soporta, cuánta verdad osa un espíritu. Esto fue convirtiéndose cada vez más, para mí, en la auténtica unidad de medida. El error, el creer en el ideal, no es ceguera, el error es cobardía. Toda conquista, todo paso adelante en el conocimiento es consecuencia del coraje, de la dureza consigo mismo, de la limpieza consigo mismo. Yo no refuto los ideales, ante ellos, simplemente, me pongo los guantes. Ni timur in betitum, nos lanzamos hacia lo prohibido, bajo este signo vencerá un día mi filosofía, pues hasta ahora lo único que se ha prohibido siempre, por principio, ha sido la verdad. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. Entre mis escritos ocupa mi Zaratustra un lugar aparte. Con él he hecho a la humanidad el mayor regalo que hasta ahora ésta ha recibido. Este libro, dotado de una voz que atraviesa milenios, no es sólo el libro más elevado que existe. El auténtico libro del aire de alturas todo lo hecho, hombre, ya sea enorme distancia por debajo de él es también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable al que ningún cubo desciende sin subir lleno de oro y de bondad. No habla en el un, profeta, uno de esos espantosos híbridos de enfermedad y de voluntad de poder denominados fundadores de religiones. Es preciso ante todo oír bien el sonido que sale de esa boca, ese sonido alciónico, para no ser lastimosamente injustos con el sentido de su sabiduría. Las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen en el mundo. Los higos caen de los árboles, son buenos y dulces, y, conforme caen, su roja piel se abre. Un viento del norte soy yo para higos maduros. Así, cual higos, caen estas enseñanzas hasta vosotros, amigos míos. Bebed su jugo y su dulce carne. Nos rodea el otoño, y el cielo puro, y la tarde. No habla aquí un fanático, aquí no se, predica, aquí no se exige fe, desde una infinita plenitud de luz y una infinita profundidad de dicha va cayendo gota tras gota, palabra tras palabra, una delicada lentitud es el tempo, ritmo, propio de estos discursos. Algo así llega tan solo a los elegidos entre todos, constituye un privilegio sin igual el ser oyente aquí, nadie es dueño de tener oídos para escuchar a Zaratustra, no es Zaratustra, con todo esto, un seductor, que es, sin embargo, lo que él mismo dice cuando por vez primera retorna a su soledad. Exactamente lo contrario de lo que en tal caso diría cualquier, sabio, santo, redentor del mundo, y otros decadente, decadentes, no solo habla de manera distinta, sino que también es distinto. Ahora yo me voy solo, discípulos míos. También vosotros os vais ahora solos. Así lo quiero yo. En verdad, este es mi consejo, alejaos de mí y guardaos de Zaratustra. Y aún mejor, avergonzaos de él. Tal vez os ha engañado. El hombre del conocimiento no solo tiene que poder amar a sus enemigos, tiene también que poder odiar a sus amigos. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. ¿Y por qué no vais a deshojar vosotros mi corona? Vosotros me veneráis, pero qué ocurrirá si un día vuestra veneración se derrumba. Cuidad de que no os aplaste una estatua. Decís que no creéis en Zaratustra. Más que importa Zaratustra. Vosotros sois mis creyentes, más que importan todos los creyentes. No os habíais buscado aún a vosotros, entonces me encontrasteis. Así hacen todos los creyentes, por eso vale tan poco toda fe. Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros, y sólo cuando todos hayáis renegado de mí volveré entre vosotros. Friedrich Nietzsche. En este día perfecto en que todo madura y no sólo la uva toma un color oscuro acaba de posarse sobre mi vida un rayo de sol, he mirado hacia atrás, he mirado hacia adelante, y nunca había visto de una sola vez tantas y tan buenas cosas. No en vano he dado hoy sepultura a mi cuadragésimo año, me era lícito darle sepultura, lo que en él era vida está salvado, es inmortal. La transvaloración de todos los valores, los itirambos de Dioniso y, como recreación, el crepúsculo de los ídolos todo, regalos de este año, incluso de su último trimestre. ¿Cómo no había yo de estar agradecido a mi vida entera? Y así me cuento mi vida a mí mismo. ¿Por qué soy tan sabio? La felicidad de mi existencia, tal vez su carácter único, se debe a su fatalidad, yo, para expresarme en forma enigmática, como mi padre ya he muerto, y como mi madre vivo todavía y voy haciéndome viejo. Esta doble procedencia, por así decirlo, del vástago más alto y del más bajo en la escala de la vida, este ser decadente y a la vez comienzo. Esto, si algo, es lo que explica aquella neutralidad, aquella ausencia de partidismo en relación con el problema global de la vida, que acaso sea lo que a mí me distingue. Para captar los signos de elevación y de decadencia poseo yo un olfato más fino que el que hombre alguno haya tenido jamás, en este asunto yo soy el maestro par excellence, por excelencia, conozco ambas cosas, soy ambas cosas. Mi padre murió a los treinta y seis años, era delicado, amable y enfermizo, como un ser destinado tan solo a pasar de largo, más una bondadosa evocación de la vida que la vida misma. En el mismo año en que su vida se hundió, se hundió también la mía, en el año trigésimo sexto de mi existencia llegué al punto más bajo de mi vitalidad, aún vivía, pero no veía tres pasos delante de mí. Entonces era el año renuncié a mi cátedra de Basilea, sobreviví durante el verano, parecido a una sombra, en St. Moritz, y el invierno siguiente, el invierno más pobre de sol de toda mi vida, lo pasé, siendo una sombra, en Naumburgo. Aquello fue mi mínimo, el caminante y su sombra nació entonces. Indudablemente, yo entendía entonces de sombras. Al invierno siguiente, mi primer invierno genovés, aquella dulcificación y aquella espiritualización que están casi condicionadas por una extrema pobreza de sangre y de músculos produjeron aurora. La perfecta luminosidad y la jovialidad, incluso exuberancia de espíritu, que la citada obra refleja se compaginan en mí no solo con la más debilidad fisiológica, sino incluso con un exceso de sentimiento de dolor. En medio de los suplicios que trae consigo un dolor cerebral ininterrumpido durante tres días, acompañado de un penoso vómito mucoso, poseía yo una claridad dialéctica par excellence y meditaba con gran sangre fría sobre cosas a propósito de las cuales no soy, en mejores condiciones de salud, bastante escalador, bastante refinado, bastante frío. Mis lectores tal vez sepan hasta qué punto considero yo la dialéctica como síntoma de decadence, por ejemplo en el caso más famoso de todos, en el caso de Sócrates. Todas las molestias producidas al intelecto por la enfermedad, incluso aquel semiaturdimiento que la fiebre trae consigo, han sido hasta hoy cosas completamente extrañas a mí, por los libros he tenido yo que informarme acerca de su naturaleza y su frecuencia. Mi sangre circula lentamente. Nadie ha podido comprobar nunca fiebre en mí. Un médico que me trató largo tiempo como enfermo de los nervios acabó por decirme, no. A los nervios de usted no les pasa nada, yo soy el único que está enfermo. Imposible demostrar ninguna degeneración local en mí, ninguna dolencia estomacal de origen orgánico, aun cuando siempre padezco, como consecuencia del agotamiento general, la más profunda debilidad del sistema gástrico. También la dolencia de la vista, que a veces se aproxima peligrosamente a la ceguera, es tan sólo una consecuencia, no una causa, de tal manera que con todo incremento de fuerza vital se ha incrementado también mi fuerza visual. Recobrar la salud significa en mí una serie larga, demasiado larga, de años, también significa a la vez, por desgracia, recaída, hundimiento, periodicidad de una especie de decadence. Después de todo esto, necesito decir que yo soy experto en cuestiones de decadence. La he deletreado hacia adelante y hacia atrás. Incluso aquel afiligranado arte del captar y comprender en general, aquel tacto para percibir nuances, matices, aquella psicología del, mirar por detrás de la esquina, y todas las demás cosas que me son propias no las aprendí hasta entonces, son el auténtico regalo de aquella época, en la cual se refinó todo dentro de mí, la observación misma y todos los órganos de ella. Desde la óptica del enfermo elevar la vista hacia conceptos y valores más sanos, y luego, a la inversa, desde la plenitud y autoseguridad de la vida rica bajar los ojos hasta el secreto trabajo del instinto de decadence. Este fue mi más largo ejercicio, mi auténtica experiencia, si en algo, en esto fue en lo que yo llegué a ser maestro. Ahora lo tengo en la mano, poseo mano para dar la vuelta a las perspectivas, primera razón por la cual acaso únicamente a mí me sea posible en absoluto una, transvaloración de los valores. Descontado, pues, que soy un decadent, soy también su antítesis. Mi prueba de ello es, entre otras, que siempre he elegido instintivamente los remedios justos contra los estados malos, en cambio, el decadent en sí elige siempre los medios que lo perjudican. Como suma sumarum, conjunto, yo estaba sano, como ángulo, como especialidad, yo era decadent. Aquella energía para aislarme y evadirme absolutamente de las condiciones habituales, el haberme forzado a mí mismo a no dejarme cuidar, servir, medicar. Esto revela la incondicional certeza instintiva sobre lo que yo necesitaba entonces ante todo. Me puse a mí mismo en mis manos, me sané yo a mí mismo, la condición de ello cualquier fisiólogo lo concederá es estar sano en el fondo. Un ser típicamente enfermizo no puede sanar, aún menos sanarse él a sí mismo, para un ser típicamente sano, en cambio, el estar enfermo puede constituir incluso un enérgico estimulante para vivir, para más vivir. Así es como de hecho se me presenta ahora aquel largo periodo de enfermedad, por así decirlo, descubrí de nuevo la vida, y a mí mismo incluido, saboreé todas las cosas buenas e incluso las cosas pequeñas como no es fácil que otros puedan saborearlas, convertí mi voluntad de salud, de vida, en mi filosofía. Pues préstese atención a esto, los años de mi vitalidad más baja fueron los años en que dejé de ser pesimista, el instinto de autorrestablecimiento me prohibió una filosofía de la pobreza y del desaliento. Y en que se reconoce en el fondo la buena constitución. En que un hombre bien constituido hace bien a nuestros sentidos, en que está tallado de una madera que es, a la vez, dura, suave y olorosa. A él le gusta sólo lo que le resulta saludable, su agrado, su placer, cesan cuando se ha rebasado la medida de lo saludable. Adivina remedios curativos contra los daños, saca ventaja de sus contrariedades, lo que no lo mata lo hace más fuerte. Instintivamente forma su síntesis con todo lo que ve, oye, vive, es un principio de selección, deja caer al suelo muchas cosas. Se encuentra siempre en su compañía, se relacione con libros, con hombres o con paisajes, el honra al elegir, al admitir, al confiar. Reacciona con lentitud a toda especie de estímulos, con aquella lentitud que una larga cautela y un orgullo querido le han inculcado, examina el estímulo que se acerca, está lejos de salir a su encuentro. No cree ni en la, desgracia, ni en la, culpa, liquida los asuntos pendientes consigo mismo, con los demás, sabe olvidar, es bastante fuerte para que todo tenga que ocurrir de la mejor manera para él. Y bien, yo soy todo lo contrario de un decadent, pues acabo de describirme. Considero un gran privilegio el haber tenido el padre que tuve, los campesinos a quienes él predicaba pues los últimos años fue predicador, tras haber vivido algunos años en la corte de Altenburgo decían que un ángel habría de tener sin duda un aspecto similar. Y con esto toco el problema de la raza. Yo soy un aristócrata polaco per sang, pura sangre, al que ni una sola gota de sangre mala se le ha mezclado, y menos que ninguna, sangre alemana. Cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creer que yo estoy emparentado con tal canaille, gentuza, sería una blasfemia contra mi divinidad. El trato que me dan mi madre y mi hermana, hasta este momento, me inspira un horror indecible, aquí trabaja una perfecta máquina infernal, que conoce con seguridad infalible el instante en que es posible herirme cruentamente, en mis instantes supremos, pues entonces falta toda fuerza para defenderse contra gusanos venenosos. La contiguidad fisiológica hace posible tal dicha armonía preestabilita, desarmonía preestablecida, confieso que la objeción más honda contra él, eterno retorno, que es mi pensamiento auténticamente abismal, son siempre mi madre y mi hermana. Más también en cuanto polaco soy yo un atavismo inmenso. Siglos habría que retroceder para encontrar a esta raza, la más noble que ha existido en la tierra, con la misma pureza de instintos con que yo la represento. Frente a todo lo que hoy se llama noblece, aristocracia, abrigo yo un soberano sentimiento de distinción, al joven kaiser alemán no le concedería yo el honor de ser mi cochero. Existe un solo caso en que yo reconozco a mí igual, lo confieso con profunda gratitud. La señora Cosima. Wagner es, con mucho, la naturaleza más aristocrática, y, para no decir una palabra de menos, afirmo que Richard Wagner ha sido, con mucho, el hombre más afín a mí. Lo demás es silencio. Todos los conceptos dominantes acerca de grados de parentesco son un insuperable contrasentido fisiológico. El Papa hace negocio todavía hoy con ese contrasentido. Con quien menos se está emparentado es con los propios padres, estar emparentado con ellos constituiría el signo extremo de vulgaridad. Las naturalezas superiores tienen su origen en algo infinitamente anterior y para llegar a ellas ha sido necesario estar reuniendo, ahorrando, acumulando durante larguísimo tiempo. Los grandes individuos son los más antiguos, yo no lo entiendo, pero Julio César podría ser mi padre, o Alejandro, ese Dioniso de carne y hueso. En el instante en que escribo esto me trae el correo una cabeza de Dioniso. No he entendido jamás el arte de predisponer a los demás contra mí también esto lo debo a mi incomparable padre ni aún en los casos en que ello me parecía de gran valor. Ni siquiera yo he estado nunca predispuesto contra mí, aunque ello pueda parecer muy poco cristiano. Puede darse la vuelta a mi vida por un lado y por otro, en ella no se encontrarán, descontado aquel único caso, huellas de que alguien haya abrigado una voluntad malvada contra mí, pero sí, tal vez, demasiadas huellas de buena voluntad. Mis experiencias, incluso con personas con quienes todo el mundo tiene malas experiencias, hablan siempre sin excepción en favor de ellas, yo domestico a todos los osos, yo vuelvo educados incluso a los bufones. Durante los siete años en que yo enseñé griego en la clase superior del Padagogium de Basilea no tuve ningún pretexto para imponer castigo alguno, los alumnos más holgazanes se volvían laboriosos conmigo. Siempre estoy a la altura del azar, para ser dueño de mí he de estar desprevenido. Sea cual sea el instrumento, y aunque esté tan desafinado como sólo el instrumento, hombre, puede llegar a estarlo, enfermo tendría yo que encontrarme para no conseguir arrancar de él algo digno de ser escuchado. Y cuántas veces he oído decir a los propios, instrumentos, que nunca antes se habían escuchado ellos así de ese modo. Quizás a quien más bellamente se lo oí decir fue a Heinrich Bonnstein, muerto imperdonablemente joven, quien en una ocasión, tras haber solicitado y obtenido cuidadosamente permiso, apareció por tres días en Silsmaria declarando a todo el mundo que él no venía a causa de la engadina. Esta excelente persona, que se había zambullido en la ciénaga de Wagner y además también en la de Durin, con toda la impetuosa simpleza de un yanker, hidalgo, prusiano, quedó como transformado durante aquellos tres días por un vendaval de libertad, semejante a alguien que de repente es elevado hasta su altura y a quien le crecen alas. Yo no dejaba de decirle que esto se debía al buen aire de aquí arriba y que le pasaba a todo el mundo, pues no en vano se está a seis mil pies por encima de Bayreuth, pero no quería creérmelo. Si, a pesar de todo, se han cometido conmigo algunas infamias pequeñas y grandes, el motivo de cometerlas no fue, la voluntad, y mucho menos la voluntad malvada, tendría que quejarme más bien acabo de insinuarlo de la buena voluntad, la cual ha producido en mi vida trastornos nada pequeños. Mis experiencias me dan derecho a desconfiar en general de los llamados impulsos, desinteresados, de todo el, amor al prójimo, siempre dispuesto a dar consejos y a intervenir. Lo considero en sí como debilidad, como caso particular de la incapacidad para resistir a los estímulos, sólo entre los decadentes se califica de virtud a la compasión. A los compasivos yo les reprocho el que con facilidad pierden el pudor, el respeto, el sentimiento de delicadeza ante las distancias, el que la compasión apesta enseguida a plebe y se asemeja a los malos modales, hasta el punto de confundirse con ellos, el que, en ocasiones, manos compasivas pueden ejercer una influencia verdaderamente destructora en un gran destino, en un aislamiento entre heridas, en un privilegio a la culpa grave. Cuento entre las virtudes aristocráticas la superación de la compasión, con el título, La tentación de Zaratustra, he descrito poéticamente un caso en el cual un gran grito de socorro llega hasta él cuando la compasión, como un pecado último, quiere asaltarlo y hacerlo infiel a sí mismo. Permanecer aquí dueño de la situación, lograr aquí que la altura de la tarea propia permanezca limpia de los impulsos mucho más bajos y mucho más miopes que actúan en las llamadas acciones desinteresadas, esta es la prueba, acaso la última prueba, que un Zaratustra tiene que rendir su auténtica demostración de fuerza. Todavía hay otro punto en el que, una vez más, yo soy meramente mi padre y, por así decirlo, su supervivencia tras una muerte demasiado prematura. Semejante a todo aquel que nunca ha vivido entre sus iguales y a quien el concepto de, ajuste de cuentas, le resulta tan inaccesible como, por ejemplo, el concepto de, igualdad de derechos, en los casos en que se comete conmigo una estupidez pequeña o muy grande yo me prohíbo toda contramedida, toda medida de protección, como es obvio, también toda defensa, toda, justificación, mi forma de saldar cuentas consiste en enviar como respuesta a la tontería, lo más pronto posible, algo inteligente. ¿Acaso así sea posible repararla todavía? Dicho en imágenes, envío una caja de confites para desembarazarme de una historia agria. Basta con que a mí se me haga algo malo para que yo, ajuste cuentas, de eso estese seguro, pronto encuentro una ocasión para expresar mi gratitud al, malhechor, a veces incluso por su infamia, o para pedirle algo, lo que puede resultar más cortés que el dar algo. Me parece asimismo que la palabra más grosera, la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. A quienes callan les faltan casi siempre finura y gentileza de corazón, callar es una objeción, tragarse las cosas produce necesariamente un mal carácter, estropea incluso el estómago. Todos los que se callan son dispépticos. Como se ve, yo no quisiera que se infravalorase la grosería, ella es con mucho la forma más humana de la contradicción y, en medio de la molicie moderna, una de nuestras primeras virtudes. Cuando se es lo bastante rico para permitírselo, constituye incluso una felicidad el no estar en lo justo. A un Dios que bajase a la tierra no le sería lícito hacer otra cosa que injusticias, tomar sobre sí no la pena, sino la culpa, es lo que sería divino. El estar libre de resentimiento, el conocer con claridad el resentimiento quien sabe hasta qué punto también en esto debo yo estar agradecido, en definitiva, a mi larga enfermedad. El problema no es precisamente sencillo, es necesario haberlo vivido desde la fuerza y desde la debilidad. Si algo hay que objetar en absoluto al estar enfermo, al estar débil, es que en ese estado se reblandece en el hombre el auténtico instinto de salud, es decir, el instinto de defensa y de ataque. No sabe uno desembarazarse de nada, no sabe uno liquidar ningún asunto pendiente, no sabe uno rechazar nada, todo hiere. Personas y cosas nos importunan molestamente, las vivencias llegan muy hondo, el recuerdo es una herida purulenta. El propio estar enfermo es una especie de resentimiento. Contra esto el enfermo no tiene más que un gran remedio, yo lo llamo el fatalismo ruso, aquel fatalismo sin rebelión que hace que un soldado ruso a quien la campaña le resulta demasiado dura acabe por tenderse en la nieve. No aceptar ya absolutamente nada, no tomar nada, no acoger nada dentro de sí, no reaccionar ya en absoluto. La gran razón de este fatalismo, que no siempre es tan solo el coraje para la muerte, en cuanto conservador de la vida en las circunstancias más peligrosas para ésta, consiste en reducir el metabolismo, en tornarlo lento, en una especie de voluntad de letargo invernal. Unos cuantos pasos más en esta lógica y tenemos el fakir, que durante semanas duerme en una tumba. Puesto que nos consumiríamos demasiado pronto si llegásemos a reaccionar, ya no reaccionamos, ésta es la lógica. Y con ningún fuego se consume uno más velozmente que con los afectos de resentimiento. El enojo, la susceptibilidad enfermiza, la impotencia para vengarse, el placer y la sed de venganza, el mezclar venenos en cualquier sentido para personas estenuadas es ésta, sin ninguna duda, la forma más perjudicial de reaccionar, ella produce un rápido desgaste de energía nerviosa, un aumento enfermizo de secreciones nocivas, debilis en el estómago, por ejemplo. El resentimiento constituye lo prohibido en sí para el enfermo, su mal, por desgracia también su tendencia más natural. Esto lo comprendió aquel gran fisiólogo que fue Buda. Su, religión, a la que sería mejor calificar de higiene, para no mezclarla con casos tan deplorables como es el cristianismo, hacía depender su eficacia de la victoria sobre el resentimiento, liberar el alma de él, primer paso para curarse. No se pone fin a la enemistad con la enemistad, sino con la amistad, esto se encuentra al comienzo de la enseñanza de Buda, así no habla la moral, así habla la fisiología. El resentimiento, nacido de la debilidad, a nadie resulta más perjudicial que al débil mismo. En otro caso, cuando se trata de una naturaleza rica, constituye un sentimiento superfluo, un sentimiento tal que dominarlo es casi la demostración de la riqueza. Quien conoce la seriedad con que mi filosofía ha emprendido la lucha contra los sentimientos de venganza y de rencor, incluida también la doctrina de la, libertad de la voluntad, la lucha contra el cristianismo es sólo un caso particular de ello, entenderá por qué yo saco a luz, precisamente aquí, mi comportamiento personal, mi seguridad instintiva en la práctica. En los periodos de decadence yo me prohibía aquellos sentimientos por perjudiciales, tan pronto como la vida volvió a ser suficientemente rica y orgullosa para ello, me los prohibí por situados debajo de mí. Aquel fatalismo ruso de que antes he hablado se ha puesto en mí de manifiesto en el hecho de que durante años me he aferrado tenazmente a situaciones, a lugares, a viviendas y compañías casi insoportables, una vez que, por azar, estaban dados, esto era mejor que cambiarlos, que sentir que eran cambiables, que rebelarse contra ellos. El perturbarme en ese fatalismo, el despertarme con violencia eran cosas que yo entonces tomaba mortalmente a mal, en verdad ello era también siempre mortalmente peligroso. Tomarse así mi semo u como un fatum, destino, no quererse, distinto, en tales circunstancias esto constituye la gran razón misma. Otra cosa es la guerra. Por naturaleza soy belicoso. Atacar forma parte de mis instintos. Poder ser enemigo presupone tal vez una naturaleza fuerte, en cualquier caso es lo que ocurre en toda naturaleza fuerte. Esta necesita resistencia si, por lo tanto, busca la resistencia, el patos agresivo forma parte de la fuerza con igual necesidad con que el sentimiento de venganza y de rencor forma parte de la debilidad. La mujer, por ejemplo, es vengativa, esto viene condicionado por su debilidad, lo mismo que viene condicionado por ella su excitable sensibilidad para la indigencia ajena. La fortaleza del agresor encuentra una especie de medida en los adversarios que él necesita, todo crecimiento se delata en la búsqueda de un adversario o de un problema más potente pues un filósofo que sea belicoso reta a duelo también a los problemas. La tarea no consiste en dominar resistencias en general, sino en dominar aquellas frente a las cuales hay que recurrir a toda la fuerza propia, a toda la agilidad y maestría propias en el manejo de las armas, en dominar a adversarios iguales a nosotros. Igualdad con el enemigo, primer supuesto de un duelo honesto. Cuando lo que se siente es desprecio, no se puede hacer la guerra, cuando lo que se hace es mandar, contemplar algo por debajo de sí, no hay que hacerla. Mi práctica bélica puede resumirse en cuatro principios. Primero, yo solo ataco causas que triunfan, en ocasiones espero hasta que lo consiguen. Segundo, yo solo ataco causas cuando no voy a encontrar aliados, cuando estoy solo, cuando me comprometo exclusivamente a mí mismo. No he dado nunca un paso en público que no me comprometiese, este es mi criterio de lograr justo. Tercero, yo no ataco jamás a personas, me sirvo de la persona tan solo como de una poderosa lente de aumento con la cual puede hacerse visible una situación de peligro general, pero que se escapa, que resulta poco aprehensible. Así es como ataqué a David Strauss, o, más exactamente, el éxito, en la, cultura, alemana, de un libro de debilidad senil. A esta cultura la sorprendí en flagrante delito. Así es como ataque a Wagner, o, más exactamente, la falsedad, la bastardía de instintos de nuestra, cultura, que confunde a los refinados con los ricos, a los epígonos con los grandes. Cuarto, yo solo ataco causas cuando está excluida cualquier disputa personal, cuando está ausente todo trasfondo de experiencias penosas. Al contrario, en mí atacar representa una prueba de benevolencia y, en ocasiones, de gratitud. Yo honro, yo distingo al vincular mi nombre al de una causa, al de una persona, a favor o en contra, para mí esto es aquí igual. Si yo hago la guerra al cristianismo, ello me está permitido porque por esta parte no he experimentado ni contrariedades ni obstáculos, los cristianos más serios han sido siempre benévolos conmigo. Yo mismo, adversario de rigor, del cristianismo, estoy lejos de guardar rencor al individuo por algo que es la fatalidad de milenios. Me es lícito atreverme a señalar todavía un último rasgo de mi naturaleza, el cual me ocasiona una dificultad nada pequeña en el trato con los hombres. Mi instinto de limpieza posee una susceptibilidad realmente inquietante, de modo que percibo fisiológicamente huelo la proximidad o que digo, lo más íntimo, las, vísceras, de toda alma. Esta sensibilidad me proporciona antenas psicológicas con las cuales palpo todos los secretos y los aprisiono con la mano, ya casi al primer contacto cobro conciencia de la mucha suciedad escondida en el fondo de ciertas naturalezas, debida acaso a la mala sangre, pero recubierta de barniz por la educación. Si mis observaciones son correctas, también esas naturalezas insoportables para mi limpieza perciben, por su lado, mi previsora náusea frente a ellas, pero su olor no por esto mejora. Como me he habituado a ello desde siempre una extremada pureza conmigo mismo constituye el presupuesto de mi existir, yo me muero en situaciones sucias, nado y me baño y chapoteo de continuo, si cabe la expresión, en el agua, en cualquier elemento totalmente transparente y luminoso. Esto hace que el trato con seres humanos sea para mí una prueba nada pequeña de paciencia, mi humanitarismo no consiste en participar del sentimiento de cómo es el hombre, sino en soportar el que yo participe de ese sentimiento. Mi humanitarismo es una permanente victoria sobre mí mismo. Pero yo necesito soledad, quiero decir, curación, retorno a mí mismo, respirar un aire libre, ligero y juguetón. Todo mi Zaratustra es un ditirambo a la soledad o, si se me ha entendido, a la pureza. Por suerte, no a la estupidez pura. Quien tenga ojos para percibir colores, calificará de diamantino al Zaratustra. La náusea que el hombre, que el, populacho, me produce ha sido siempre mi máximo peligro. ¿Queréis escuchar las palabras con que Zaratustra habla de la redención de la náusea? ¿Qué me ocurrió, sin embargo? ¿Cómo me redimí de la náusea? ¿Quién rejuveneció mis ojos? ¿Cómo volé hasta la altura en la que ninguna chusma se sienta ya junto al pozo? Mi propia náusea me proporcionó alas y me dio fuerzas que presienten las fuentes. En verdad, hasta lo más alto tuve yo que volar para reencontrar el manantial del placer. Oh, lo encontré, hermanos míos. Aquí en lo más alto brota para mí el manantial del placer. Y hay una vida de la cual no bebe la chusma con los demás. Casi demasiado violenta resulta tu corriente para mí, fuente del placer. Y a menudo has vaciado de nuevo la copa queriendo llenarla. Y todavía tengo que aprender a acercarme a ti con mayor modestia, con demasiada violencia corre aún mi corazón a tu encuentro. Mi corazón, sobre el que arde mi verano, el breve, ardiente, melancólico, sobre bienaventurado, cómo apetece mi corazón estival tu frescura. Disipada se halla la titubeante tribulación de mi primavera. Pasada está la maldad de mis copos de nieve de junio. En verano me he transformado enteramente y en mediodía de verano. Un verano en lo más alto, con fuentes frías y silencio bienaventurado, oh, venid, amigos míos, para que el silencio resulte todavía más bienaventurado. Pues esta es nuestra altura y nuestra patria, en un lugar demasiado alto y abrupto habitamos nosotros aquí para todos los impuros y para su sed. Lanzad vuestros ojos puros en el manantial de mi placer, amigos míos. ¿Cómo habría él de enturbiarse por ello? En respuesta os reirá con su pureza. En el árbol futuro construimos nosotros nuestro nido, águilas deben traernos en sus picos alimento a nosotros los solitarios. En verdad, no un alimento del que también a los impuros les esté permitido comer. Fuego creerían devorar, y se abrazarían los hocicos. En verdad, aquí no tenemos preparadas moradas para impuros. Una caverna de hielo significaría para sus cuerpos nuestra felicidad, y para sus espíritus. Y cual vientos fuertes queremos vivir por encima de ellos, vecinos de las águilas, vecinos de la nieve, vecinos del sol, así es como viven los vientos fuertes. E igual que un viento quiero yo soplar todavía alguna vez entre ellos, y con mi espíritu cortar la respiración a su espíritu, así lo quiere mi futuro. En verdad, un viento fuerte es Zaratustra para todas las hohundo unades, y este consejo da a sus enemigos y a todo lo que es puta y escupe, guardaos de escupir contra el viento. ¿Por qué soy yo tan inteligente? ¿Por qué sé algunas cosas más? ¿Por qué soy en absoluto tan inteligente? No he reflexionado jamás sobre problemas que no lo sean, no me he malgastado. Por ejemplo, no conozco por experiencia propia dificultades genuinamente religiosas. Se me ha escapado del todo hasta qué punto debía yo ser, pecador, asimismo me falta un criterio fiable sobre lo que es remordimiento de conciencia, por lo que de él se oye decir, no me parece que sea nada estimable. Yo no querría dejar en la estecade a una acción tras haberla hecho, en la cuestión de su valor preferiría dejar totalmente al margen el mal éxito de esa acción, sus consecuencias. Cuando las cosas salen mal, se pierde con demasiada facilidad la visión correcta de lo que se hizo, un remordimiento de conciencia me parece una especie de, mal de ojo, respetar tanto más en nosotros algo que ha fallado porque ha fallado. Esto, antes bien, forma parte de mi moral. Dios. Inmortalidad del alma, redención, más allá, todos estos son conceptos a los que no he dedicado ninguna atención, tampoco ningún tiempo, ni siquiera cuando era niño. ¿Acaso no he sido nunca bastante pueril para hacerlo? El ateísmo yo no lo conozco en absoluto como un resultado, aún menos como un acontecimiento, en mí se da por supuesto, instintivamente. Soy demasiado curioso, demasiado problemático, demasiado altanero para que me agrade una respuesta burda. Dios es una respuesta burda, una indelicadeza contra nosotros los pensadores, incluso en el fondo no es nada más que una burda prohibición que se nos hace, no debéis pensar. Muy de otro modo me interesa una cuestión de la cual, más que de ninguna rareza de teólogos, depende la, salvación de la humanidad, el problema de la alimentación. Prácticamente puede formularse lo así, como tienes que alimentarte precisamente tú para alcanzar tu máximo de fuerza, de virtud, vigor, al estilo del renacimiento, de virtud exenta de moralina. Mis experiencias en este punto son las peores posible, estoy asombrado de haber percibido tan tarde esta cuestión, de haber aprendido, razón, tan tarde de estas experiencias. Únicamente la completa nulidad de nuestra cultura alemana su, idealismo, me explica en cierto modo por qué, justo en este punto, he sido yo tan retrasado que lindaba con la santidad. Esta, cultura, que desde el principio enseña a perder de vista las realidades para andar a la casa de metas completamente problemáticas, denominadas metas, ideales, por ejemplo la, cultura clásica, como si de antemano no estuviera condenado el unir, clásico, y, alemán, en un único concepto. Es más, esto produce risa imaginemos un ciudadano de Leipzig con, cultura clásica. De hecho, hasta que llegué a los años de mi plena madurez yo he comido siempre y únicamente mal expresado en términos morales, he comido, impersonalmente, desinteresadamente, altruísticamente, a la salud de los cocineros y otros compañeros en Cristo. Por ejemplo, yo negué muy seriamente mi, voluntad de vida, a causa de la cocina de Leipzig, simultánea a mi primer estudio de Schopenhauer, con la finalidad de alimentarse de modo insuficiente, estropirse además el estómago, este problema me parecía maravillosamente resuelto por la citada cocina, se dice que el año ha producido un cambio en este terreno. Pero la cocina alemana en general, cuántas cosas no tiene sobre su conciencia. La sopa antes de la comida, todavía en los libros de cocina venecianos del siglo XVI se la denomina haya tedesca, al modo alemán, las carnes demasiado cocidas, las verduras grasas y harinosas, la degeneración de los dulces, que llegan a ser como pizapapeles. Si a esto se añade además la imperiosa necesidad, verdaderamente bestial, de los viejos alemanes, y no sólo de los viejos, de beber después de comer, se comprenderá también de dónde procede el espíritu alemán de intestinos revueltos. El espíritu alemán es una indigestión, no da fin a nada. Pero también la dieta inglesa, que, en comparación con la alemana, e incluso con la francesa, representa una especie de vuelta a la naturaleza, es decir al canibalismo, repugna profundamente a mi instinto propio, me parece que le proporciona pies pesados al espíritu, pies de mujeres inglesas. La mejor cocina es la del Piamonte. Las bebidas alcohólicas me resultan perjudiciales, un solo vaso de vino o de cerveza al día basta para hacer de mi vida un, valle de lágrimas, en Múnich es donde viven mis antípodas. Aceptado que yo he comprendido esto un poco tarde, vivirlo lo he vivido en verdad desde la infancia. Cuando yo era un muchacho, creía que tanto el beber vino como el fumar tabaco eran al principio sólo una benítez, vanidad, de gente joven, y más tarde un mal hábito. ¿Acaso el vino de Nahumburgo tenga también la culpa de este agriojuicio? Para creer que el vino alegra tendría yo que ser cristiano, es decir, creer lo que cabalmente para mí es un absurdo. Cosa extraña, mientras que pequeñas dosis de alcohol, muy diluidas, me ocasionan esa extremada destemplanza, yo me convierto casi en un marinero cuando se trata de dosis fuertes. Ya de muchacho tenía yo en esto mi valentía. Escribir en una sola vigilia nocturna una larga disertación latina y además copiarla en limpio, poniendo en la pluma la ambición de imitar en rigor y concisión a mi modelo salustio, y derramar sobre mi latín un poco de grac del mayor calibre. Esto era algo que, ya cuando yo era alumno de la venerable escuela de Forta, no estaba reñido en absoluto con mi fisiología, y acaso tampoco con la de salustio, aunque sí, desde luego, con la venerable escuela de Forta. Más tarde, hacia la mitad de mi vida, me decidí ciertamente, cada vez con mayor rigor, en contra de cualquier bebida, espirituosa, yo, adversario, por experiencia, del régimen vegetariano, exactamente igual que Richard Wagner, que fue el que me convirtió, no sabría aconsejar nunca con bastante seriedad la completa abstención de bebidas alcohólicas a todas las naturalezas de espiritualidad superior. El agua basta. Yo prefiero lugares en que por todas partes se tenga ocasión de beber de fuentes que corran, Niza, Turín, Sils, un pequeño vaso marcha detrás de mí como un perro. In vino veretas, en el vino está la verdad. Parece que también en esto me hallo una vez más en desacuerdo con todo el mundo acerca del concepto de, verdad, en mí el espíritu flota sobre el agua. Todavía unas cuantas indicaciones sacadas de mi moral. Una comida fuerte es más fácil de digerir que una demasiado pequeña. Que el estómago entre todo el inactividad es el primer presupuesto de una buena digestión. Es preciso conocer la capacidad del propio estómago. Por igual razón hay que desaconsejar aquellas aburridas comidas que yo denomino banquete sacrifice shells interrumpidos, es decir, las hechas en la table de ote. Mesa común de las pensiones, no tomar nada entre comida y comida, no beber café, el café ofusca. El té es beneficioso tan solo por la mañana. Poco, pero muy cargado, el té es muy perjudicial y estropea el día entero cuando es demasiado flojo, aunque sea en un solo grado. Cada uno tiene en estos asuntos su propia medida, situada de ordinario entre límites muy estrechos y delicados. En un clima muy excitante el té es desaconsejable como primera bebida del día, debe comenzarse una hora antes con una taza de chocolate espeso y desgrasado. Estar sentado el menor tiempo posible, no dar crédito a ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre y pudiendo nosotros movernos con libertad, a ningún pensamiento en el cual no celebre en una fiesta también los músculos. Todos los prejuicios proceden de los intestinos. La carne sedentaria ya lo he dicho en otra ocasión es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo. Con el problema de la alimentación se haya muy estrechamente ligado el problema del lugar y del clima. Nadie es dueño de vivir en todas partes, y quien ha de solucionar grandes tareas que exigen toda su fuerza tiene aquí incluso una elección muy restringida. La influencia del clima sobre el metabolismo, sobre su retardación o su aceleración, llega tan lejos que un desacierto en la elección del lugar y del clima no solo puede alejar a cualquiera de su tarea, sino llegar incluso a sustraérsela del todo, no consigue verla jamás. El vigor animal no se ha hecho nunca en el lo bastante grande para alcanzar aquella libertad desbordante que penetra hasta lo más espiritual y en la que alguien conoce, esto solo yo puedo hacerlo. Una inercia intestinal, aún muy pequeña, convertida en un mal hábito basta para hacer de un genio algo mediocre, algo, alemán, el clima alemán, por sí solo, es suficiente para desalentar a intestinos robustos e incluso nacidos para el heroísmo. El tempo, ritmo, del metabolismo mantiene una relación precisa con la movilidad o la torpeza de los pies del espíritu, el, espíritu, mismo, en efecto, no es más que una especie de ese metabolismo. Examinemos en qué lugares hay y ha habido hombres ricos de espíritu, donde el ingenio, el refinamiento, la maldad formaban parte de la felicidad, donde el genio tuvo su hogar de manera casi necesaria, todos ellos poseen un aire magníficamente seco. París, la Provenza, Florencia, Jerusalén, Atenas, estos nombres demuestran una cosa, el genio está condicionado por el aire seco, por el cielo puro, es decir, por un metabolismo rápido, por la posibilidad de recobrar una y otra vez cantidades grandes, incluso gigantescas, de fuerza. Tengo ante mis ojos un caso en que un espíritu dotado de una constitución notable y libre se volvió estrecho, encogido, se convirtió en un especialista y en un avinagrado, meramente por falta de finura de instintos en asuntos climáticos. Y yo mismo habría acabado por poder convertirme en ese caso si la enfermedad no me hubiera forzado a razonar, a reflexionar sobre la razón que hay en la realidad. Ahora que, tras prolongada ejercitación, leo en mí mismo como en un instrumento muy delicado y fiable los influjos de origen climático y meteorológico, y ya en un pequeño viaje, de Turín a Milán por ejemplo, calculo fisiológicamente en mí la variación de grados en la humedad del aire, pienso con terror en el hecho siniestro de que mi vida, exceptuando estos diez últimos años, no ha transcurrido más que en lugares falsos y realmente prohibidos para mí. Naumburgo, Chulpforta, Turingia en general, Leipzig, Basilea, otros tantos lugares nefastos para mi fisiología. Si yo no tengo ni un solo recuerdo agradable de mi infancia ni de mi juventud, sería una estupidez aducir aquí las llamadas causas, morales, por ejemplo, la indiscutible falta de compañía adecuada, pues esta falta existe ahora como ha existido siempre, sin que ella me impida ser jovial y valiente. La ignorancia in fisiologistis, en cuestiones de fisiología, el maldito, idealismo, es la auténtica fatalidad en mi vida, lo superfluo y estúpido en ella, algo de lo que no salió nada bueno y para lo cual no hay ninguna compensación, ningún descuento. Por las consecuencias de este idealismo, me explico yo todos los desaciertos, todas las grandes aberraciones del instinto y todas las, modestias, que me han apartado de la tarea de mi vida, así, por ejemplo, el haberme hecho filólogo, porque no, al menos, médico o cualquier otra cosa que abra los ojos. En mi época de Basilea toda mi dieta espiritual, incluida la distribución de la jornada, fue un desgaste completamente insensato de fuerzas extraordinarias, sin tener una recuperación de ellas que cubriese de alguna manera aquel consumo, sin siquiera reflexionar sobre el consumo y su compensación. Faltaba todo cuidado de sí un poco más delicado, toda protección procedente de un instinto que impartiese órdenes, era un equipararse a cualquiera, un, desinterés, un olvidar la distancia propia, algo que no me perdonaré jamás. Cuando me encontraba casi al final comencé a reflexionar, por el hecho de encontrarme así, sobre esta radical sin razón de mi vida. El idealismo. La enfermedad fue lo que me condujo a la razón. La elección en la alimentación, la elección de clima y lugar, la tercera cosa en la que por nada del mundo es lícito cometer un desacierto es la elección de la especie propia de recrearse. También aquí los límites de lo permitido, es decir, de lo útil a un espíritu que sea sui generis, peculiar, son estrechos, cada vez más estrechos. En mi caso toda lectura forma parte de mis recreaciones, en consecuencia, forma parte de aquello que me libera a mí de mí, que me permite ir a pasear por ciencias y almas extrañas, cosa que yo no tomo ya en serio. La lectura me recrea precisamente de mi seriedad. En épocas de profundo trabajo no se ve libro alguno cerca de mí, me guardaría bien de dejar hablar y aún menos pensar a alguien cerca de mí. Y esto es lo que significaría, en efecto, leer. Se ha observado realmente que, en aquella profunda tensión a que el embarazo condena al espíritu y, en el fondo, al organismo entero, ocurre que el azar, que toda especie de estímulo venido de fuera influyen de un modo demasiado vehemente, golpean, con demasiada profundidad. Hay que evitar en lo posible el azar, el estímulo venido de fuera, un emparedarse dentro de sí forma parte de las primeras corduras instintivas del embarazo espiritual. Permitiré que un pensamiento ajeno escale secretamente la pared. Y esto es lo que significaría, en efecto, leer. A las épocas de trabajo y fecundidad sigue el tiempo de recrearse, hacer caos, libros agradables, ingeniosos, inteligentes. Serán libros alemanes. Tengo que retroceder medio año para sorprenderme con un libro en la mano. ¿Cuál era? Un magnífico estudio de Víctor Brochard, Lesseptiques Grex, Los escépticos griegos, en el que se utilizan mucho también Misla Aertiana, Estudios sobre Laercio, Los escépticos, el único tipo respetable entre el pueblo de los filósofos, pueblo de doble y hasta de quíntuple sentido. Por lo demás, casi siempre me refugio en los mismos libros, un número pequeño en el fondo, que han demostrado estar hechos precisamente para mí. ¿Acaso no esté en mi naturaleza el leer muchas y diferentes cosas, una sala de lectura me pone enfermo? Tampoco está en mi naturaleza el amar muchas o diferentes cosas. Cautela, incluso hostilidad contra libros nuevos forman parte de mi instinto, antes que, tolerancia, larger de césar, amplitud de corazón, y cualquier otro, amor al prójimo, en el fondo yo retorno una y otra vez a un pequeño número de franceses antiguos, creo únicamente en la cultura francesa y considero un malentendido todo lo demás que en Europa se autodenomina, cultura, para no hablar de la cultura alemana. Los pocos casos de cultura elevada que yo he encontrado en Alemania eran todos de procedencia francesa, ante todo la señora Cosima Wagner, la primera voz, con mucho, en cuestiones de gusto que yo he oído. El que a Pascal no lo lea, sino que lo ame como a la más instructiva víctima del cristianismo, asesinado con lentitud, primero corporalmente, después psicológicamente, cual corresponde a la entera lógica de esa forma horrorosa entre todas de inhumana crueldad, el que yo tenga en mi espíritu, quien sabe, acaso también en mi cuerpo algo de la petulancia de Montaigne, el que mi gusto de artista no defienda sin rabia los nombres de Moliere, Cornaire sin contra un genio salvaje como Shakespeare, esto no excluye, en definitiva, el que también los franceses recentísimos sean para mí una compañía encantadora. No veo en absoluto en qué siglo de la historia resultaría posible pescar de un solo golpe psicólogos tan curiosos y a la vez tan delicados como en el París de hoy, menciono como ejemplos pues su número no es pequeño a los señores Paul Bourgett, Pierre Lottie, Yip, Maylac, Annette Oul France, Jules Lemaitre, o, para destacar a uno de la raza fuerte, un auténtico latino, al que quiero especialmente, Guy de Maupassant. Dicho entre nosotros, prefiero esta generación incluso a sus grandes maestros, todos los cuales están corrompidos por la filosofía alemana, el señor Taine, por ejemplo, por Hegel, al que debe su incomprensión de grandes hombres y de grandes épocas. ¿A dónde llega Alemania, corrompe la cultura? La guerra es lo que ha, redimido, al espíritu en Francia. Stendhal, uno de los más bellos azares de mi vida pues todo lo que en ella hace época lo ha traído hasta mí el azar, nunca una recomendación es totalmente inapreciable, con su anticipador ojo de psicólogo, con su garra para los hechos, que trae al recuerdo la cercanía del gran realista, ex unge Napoleon M, por la uña se reconoce a Napoleón, y finalmente, y no es lo de menos, en cuanto ateísta honesto, una especie escasa y casi inencontrable en Francia se ha dicho esto en honor de Prasper. ¿Merime acaso yo mismo estoy un poco envidioso de Stendhal? Me quitó el mejor chiste de ateísta, un chiste que precisamente yo habría podido hacer, la única disculpa de Dios es que no existe. Yo mismo he dicho en otro lugar, cuál ha sido hasta ahora la máxima objeción contra la existencia. Dios. El concepto supremo del lírico me lo ha proporcionado Heinrich Keine. En vano busco en los imperios todos de los milenios una música tan dulce y tan apasionada. Él poseía aquella divina maldad sin la cual soy yo incapaz de imaginármelo perfecto, yo estimo el valor de hombres, de razas, por el grado de necesidad con que no pueden concebir a Dios separado del sátiro. ¿Y cómo maneja el alemán? Alguna vez se dirá que Keine y yo hemos sido, a gran distancia, los primeros virtuosos de la lengua alemana, a una incalculable lejanía de todo lo que simples alemanes han hecho con ella. Yo debo tener necesariamente una afinidad profunda con el Manfrado Udebayron, todos esos abismos los he encontrado dentro de mí, a los 13 años ya estaba yo maduro para esa obra. No tengo una palabra, solo una mirada, para quienes se atreven a pronunciar la palabra Fausto en presencia del Manfrado Udebayron. Los alemanes son incapaces de todo concepto de grandeza, prueba, Schumann. Propiamente por rabia contra este empalagoso sajón he compuesto yo una anti-obertura para el Manfrado Udebayron, de la cual dijo Hans von Bullo que no había visto jamás nada igual en papel de música, que era un estupro cometido con Euterpe. Cuando busco mi fórmula suprema para definir a Shakespeare, siempre encuentro tan solo la de haber concebido el tipo de César. Algo así no se adivina, se es o no se es. El gran poeta se nutre únicamente de su realidad, hasta tal punto que luego no soporta ya su obra. Cuando he echado una mirada a mi Zaratustra, me pongo después a andar durante media hora de un lado para otro de mi cuarto, incapaz de dominar una insoportable convulsión de sollozos. No conozco lectura más desgarradora que Shakespeare, cuánto tiene que haber sufrido un hombre para necesitar hasta tal grado ser un bufón. Se comprende el Hamlet. No la duda, la certeza es lo que vuelve loco. Pero para sentir así es necesario ser profundo, ser abismo, ser filósofo. Todos nosotros tenemos miedo de la verdad. Y, lo confieso, instintivamente estoy seguro y cierto de que Lord Bacon es el iniciador, el autotorturador experimental de esta especie de literatura, la más siniestra de todas, que me importa la miserable charlatanería de esas caóticas y planas cabezas norteamericanas. Pero la fuerza para el realismo más poderoso de la visión no sólo es compatible con la más poderosa fuerza para la acción, para lo monstruoso de la acción, para el crimen, los presupone incluso. No conocemos, ni de lejos, suficientes cosas de Lord Bacon, el primer realista en todo sentido grande de esta palabra, para saber todo lo que él ha hecho, lo que él ha querido, lo que él ha experimentado dentro de sí. Y al diablo, señores críticos. Suponiendo que yo hubiera bautizado mi Zaratustra con un nombre ajeno, el de Richard Wagner por ejemplo, la perspicacia de dos milenios no habría bastado para adivinar que el autor de Humano, demasiado humano es el visionario del Zaratustra. Ahora que estoy hablando de las recreaciones de mi vida necesito decir una palabra para expresar mi gratitud por aquello que, con mucho, más profunda y cordialmente me ha recreado. Esto ha sido, sin ninguna duda, el trato íntimo con Richard Wagner. Doy por poco el resto de mis relaciones humanas, más por nada del mundo quisiera yo apartar de mi vida los días de Trifchen, días de confianza, de jovialidad, de azares sublimes, de instantes profundos. No sé las vivencias que otros habrán tenido con Wagner, sobre nuestro cielo no pasó jamás nube alguna. Y con esto vuelvo una vez más a Francia, no tengo argumentos, tengo simplemente una mueca de desprecio contra los wagnerianos y tío genus omne, y toda esa gente, que creen honrar a Wagner encontrándolo semejante a sí mismos. Dado que yo soy extraño, en mis instintos más profundos, a todo lo que es alemán, hasta el punto de que la mera proximidad de una persona alemana me retarda la digestión, el primer contacto con Wagner fue también el primer respiro libre en mi vida, lo sentí, lo veneré como tierra extranjera, como antítesis, como viviente protesta contra todas las virtudes alemanas, nosotros, los que respiramos de niños el aire cenagoso de los años 50, somos por necesidad pesimistas respecto al concepto de alemán, nosotros no podemos ser otra cosa que revolucionarios, nosotros no admitiremos ningún estado de cosas en que domine el santurrón. Me es completamente indiferente el que el santurrón represente hoy la comedia vestido con colores distintos, el que se vista de escarlata o se ponga uniformes de usar. Bien. Wagner era un revolucionario, huía de los alemanes. Quien es artista no tiene, en cuanto tal, patria alguna en Europa excepto en París, la délicatece. Delicadeza, en todos los cinco sentidos del arte presupuesta por el arte de Wagner, la mano para las nuances, matices, la morbosidad psicológica se encuentran únicamente en París. En ningún otro sitio se tiene esa pasión en cuestiones de forma, esa seriedad en la maíz en cene, puesta en escena, es la seriedad parisiense par excellence. En Alemania no se tiene ni la menor idea de la gigantesca ambición que alienta en el alma de un artista parisiense. El alemán es bondadoso, Wagner no lo era en absoluto. Pero ya he dicho bastante, en más allá del bien y del mal, pipí. Siglo, sobre cuál es el sitio a que Wagner corresponde, sobre quiénes son sus parientes más próximos, es el tardío romanticismo francés, aquella especie arrogante y arrebatadora de artistas como Delecroy, como Berlius, con un fand, fondo, de enfermedad, de incurabilidad en su ser, puros fanáticos de la expresión, virtuosos de arriba a abajo, quien fue el primer partidario inteligente de Wagner. Charles Baudelaire, el primero también en entender a Delecroy, Baudelaire, aquel decadent típico, en el que se ha reconocido una generación entera de artistas, acaso él haya sido también el último. Lo que no le he perdonado nunca a Wagner. El haber condescendido con los alemanes, el haberse convertido en alemán del Reich. A donde Alemania llega, corrompe la cultura. Teniendo en cuenta unas cosas y otras yo no habría soportado mi juventud sin música wagneriana. Pues yo estaba condenado a los alemanes. Cuando alguien quiere escapar a una presión intolerable necesita a Cheese. Pues bien, yo necesitaba Wagner. Wagner es el contraveneno par excellence de todo lo alemán. Veneno no lo niego. Desde el instante en que hubo una partitura para piano del Tristán muchas gracias, señor Von Bullow, fui wagneriano. Las obras anteriores de Wagner las consideraba situadas por debajo de mí, demasiado vulgares todavía, demasiado, alemanas. Pero aún hoy busco una obra que posea una fascinación tan peligrosa, una infinitud tan estremecedora y dulce como el Tristán, en vano busco en todas las artes. Todas las cosas peregrinas de Leonardo da Vinci pierden su encanto a la primera nota del Tristán. Esta obra es absolutamente el non plus ultra de Wagner, con los maestros cantores y con el anillo descansó de ella. Volverse más sano, esto es un paso atrás en una naturaleza como Wagner. Considero una suerte de primer rango el haber vivido en el momento oportuno y el haber vivido cabalmente entre alemanes para estar maduro para esta obra, tan lejos llega en mí la curiosidad del psicólogo. Pobre es el mundo para quien nunca ha estado lo bastante enfermo para gozar de esa voluptuosidad del infierno, está permitido, está casi mandado emplear aquí una fórmula de los místicos. Pienso que yo conozco mejor que nadie las hazañas gigantescas que Wagner es capaz de realizar, los 50 mundos de extraños éstasis para volar hacia los cuales nadie excepto él ha tenido alas, y como soy lo bastante fuerte para transformar en ventaja para mí incluso lo más problemático y peligroso, haciéndome así más fuerte, llamo a Wagner el gran benefactor de mi vida. Aquello en que somos afines, el haber sufrido, también uno a causa del otro, más hondamente de lo que hombres de este siglo serían capaces de sufrir, volverá a unir nuestros nombres eternamente, y así como es cierto que entre alemanes Wagner no es más que un malentendido, así es cierto que también yo lo soy y lo seré siempre. Dos siglos de disciplina psicológica y artística primero, señores alemanes. Pero una cosa así no se recupera. Voy a decir todavía unas palabras para los oídos más selectos, que es lo que yo quiero en realidad de la música. Que sea jovial y profunda, como un mediodía de octubre. Que sea singular, traviesa, tierna, una dulce mujercita llena de perfidia y encanto. No admitiré nunca que un alemán pueda saber lo que es música. Los llamados músicos alemanes, ante todo los más grandes, son extranjeros, eslavos, croatas, italianos, holandeses o judíos, en caso contrario, alemanes de la raza fuerte, alemanes extintos, como Heinrich Schutz, Bach y Andel. Yo mismo continuo siendo demasiado polaco para dar todo el resto de la música por Chopin, exceptuó, por tres razones, el idilio de Siegfredo, de Wagner, acaso también a Liszt, que sobrepuja a todos los músicos en los acentos aristocráticos de la orquesta, y por fin, además, todo lo que ha nacido más allá de los Alpes, más acá. Yo no sabría pasarme sin Rossini y aún menos sin lo que constituye mi sur en la música, la música de mi maestro veneciano Pietro Gasti. Y cuando digo más acá de los Alpes, propiamente digo sólo Venecia. Cuando busco otra palabra para decir música, encuentro siempre tan sólo la palabra Venecia. No sé hacer ninguna diferencia entre lágrimas y música, no sé pensar la felicidad, el sur, sin estremecimientos de pavor. Junto al puente me hallaba hace un instante en la grisácea noche. Desde lejos un cántico venía, gotas de oro rodaban una a una sobre la temblorosa superficie. Todo, góndolas, luces y la música ebrio se deslizaba hacia el crepúsculo. Instrumento de cuerda, así mi alma, de manera invisible conmovida, en secreto cantábase, temblando ante los mil colores de su dicha, una canción de góndola. Alguien había que escuchase a mi alma. En todo esto en la elección de alimentos, de lugar y clima, de recreaciones reina un instinto de autoconservación que se expresa de la manera más inequívoca en forma de instinto de autodefensa. Muchas cosas no verlas, no oírlas, no dejar que se nos acerquen, primera cordura, primera prueba que no se es un azar, sino una necesidad. La palabra corriente para expresar tal instinto de autodefensa es gusto. Su imperativo no sólo ordena decir no allí donde él sí representaría un desinterés, sino también decir no lo menos posible. Separarse, alejarse de aquello a lo cual haría falta decir no una y otra vez. La razón en esto está en que los gastos defensivos, incluso los muy pequeños, si se convierten en regla, en hábito, determinan un empobrecimiento extraordinario y completamente superfluo. Nuestros grandes gastos son los gastos pequeños y pequeñísimos. El rechazar, el no dejar acercarse a las cosas, es un gasto no haya engaño en esto, una fuerza derrochada en finalidades negativas. Simplemente por la continua necesidad de defenderse puede uno llegar a volverse tan débil que ya no pueda defenderse. Supongamos que yo saliese de casa y encontrase, en vez del tranquilo y aristocrático Turín, la pequeña ciudad alemana, mi instinto tendría que bloquearse para rechazar todo lo que en él penetraría de ese mundo aplastado y cobarde. O que encontrase la gran ciudad alemana, ese vicio hecho edificios, un lugar en donde nada crece, en donde toda cosa, buena o mala, ha sido traída de fuera. No tendría yo que convertirme en un erizo. Pero tener púas es una dilapidación, incluso un lujo doble, cuando somos dueños de no tener púas, sino manos abiertas. Otra listeza y autodefensa consiste en reaccionar las menos veces posibles y en eludir las situaciones y condiciones en que se estaría condenado a exhibir, por así decirlo, la propia, libertad, la propia iniciativa, y a convertirse en un mero reactivo. Tomo como imagen el trato con los libros. El docto, que en el fondo no hace ya otra cosa que, revolver, libros el filólogo corriente, unos 200 al día, acaba por perder íntegra y totalmente la capacidad de pensar por cuenta propia. Si no revuelve libros, no piensa. Responde a un estímulo, un pensamiento leído, cuando piensa, al final lo único que hace ya es reaccionar. El docto dedica toda su fuerza a decir sí y a decir no, a la crítica de cosas ya pensada, él mismo ya no piensa. El instinto de autodefensa se ha reblandecido en él, en caso contrario, se defendería contra los libros. El docto, un decadent. Esto lo he visto yo con mis propios ojos, naturalezas bien dotadas, con una constitución rica y libre, ya a los 30 años, leídas hasta la ruina, reducidas ya a puras cerillas, a las que es necesario frotar para que den chispas, pensamiento, muy temprano, al amanecer el día, en la frescura, en la aurora de su fuerza, leer un libro, a esto yo lo califico de vicioso. En este punto no es posible eludir ya el dar la auténtica respuesta a la pregunta de cómo se llega a ser lo que se es. Y con ello rozo la obra maestra en el arte de la autoconservación, del egoísmo. Suponiendo, en efecto, que la tarea, la destinación, el destino de la tarea supere en mucho la medida ordinaria, ningún peligro sería mayor que el enfrentarse cara a cara ante esa tarea. El llegar a ser lo que se es presupone el no barruntar ni de lejos lo que se es. Desde este punto de vista tienen su sentido y valor propios incluso los desaciertos de la vida, los momentáneos caminos secundarios y errados, los retrasos, las, modestias, la seriedad y la pidada en tareas situadas más allá de la tarea. En todo esto puede expresarse una gran cordura, incluso la cordura más alta, cuando el no se te ipsum, conócete a ti mismo, sería la receta para perecer, entonces el olvidarse, el malentenderse, el empequeñecerse, el estrecharse, el mediocrizarse se transforman en la razón misma. Expresado de manera moral, amar al prójimo, vivir para otros y para otra cosa pueden ser la medida de defensa para conservar la más dura mismidad. Es este el caso excepcional en que, contra mi regla y mi convencimiento, me incliné por los impulsos, desinteresados, ellos trabajan aquí al servicio del egoísmo, de la cría de un ego. Es preciso mantener la superficie de la conciencia, la conciencia es una superficie limpia de cualquiera de los grandes imperativos. Cuidado incluso con toda palabra grande, con toda gran actitud. Puros peligros de que el instinto, se entiende, demasiado pronto. Entretanto sigue creciendo en la profundidad la, idea, organizadora, la idea llamada a dominar, comienza a dar órdenes, nos saca lentamente, con su guía, de los caminos secundarios y equivocados, prepara cualidades y capacidades singulares que alguna vez demostrarán ser indispensables como medios para el todo, ella va configurando una tras otra todas las facultades subalternas antes de dejar oír algo de la tarea dominante, de la, meta, la, finalidad, el, sentido. Contemplada en este aspecto, mi vida es sencillamente prodigiosa. Para la tarea de una transvaloración de los valores eran tal vez necesarias más facultades que las que jamás han coexistido en un solo individuo, sobre todo también antítesis de facultades, sin que a éstas les fuera lícito estorbarse unas a otras, destruirse mutuamente. Jerarquía de las facultades, distancia, el arte de separar sin enemistar, no mezclar nada, no, conciliar, nada, una multiplicidad enorme, que es, sin embargo, lo contrario del caos, esta fue la condición previa, el trabajo y el arte prolongados y secretos de mi instinto. Su alto patronato se mostró tan fuerte que yo en ningún caso he barruntado siquiera lo que en mí crece, y así todas mis fuerzas aparecieron un día súbitas, maduras, en su perfección última. En mi recuerdo falta el que yo me haya esforzado alguna vez, no es posible detectar en mi vida rasgo alguno de lucha, yo soy la antítesis de una naturaleza heroica. Querer, algo, aspirar, a algo, proponerse una, finalidad, un, deseo, nada de esto lo conozco yo por experiencia propia. Todavía en este instante miro hacia mi futuro. Un vasto futuro, como hacia un mar liso, ningún deseo se encrespa en él. No tengo el menor deseo de que algo se vuelva distinto de lo que es, yo mismo no quiero volverme distinto. Pero así he vivido siempre. No he tenido ningún deseo. Soy alguien que, habiendo cumplido ya los 44 años, puede decir que no se ha esforzado jamás por poseer honores, mujeres, dinero. No es que me hayan faltado. Así, por ejemplo, un día fui catedrático de universidad. Nunca había pensado ni de lejos en cosa semejante, pues entonces apenas tenía yo 24 años. Y así un día fui, dos años antes, filólogo, en el sentido de que mi primer trabajo filológico, mi comienzo en todos los aspectos, me fue solicitado por mi maestro Ritl para publicarlo en su Reinisches Museum, Ritl lo digo con veneración, el único docto genial que me ha sido dado conocer hasta hoy. Él poseía aquella agradable corrupción que nos distingue a los de Turingia y con la que incluso un alemán se vuelve simpático, nosotros, para llegar a la verdad, continuamos prefiriendo los caminos tortuosos. Con estas palabras no quisiera en absoluto haber infravalorado a mi cercano paisano, el inteligente Leopold von Ranke. En este punto hace falta una gran reflexión. Se me preguntará cuál es la auténtica razón de que yo haya contado todas estas cosas pequeñas y, según el juicio tradicional, indiferentes, al hacerlo me perjudico a mí mismo, tanto más si estoy destinado a representar grandes tareas. Respuesta, estas cosas pequeñas alimentación, lugar, clima, recreación, toda la casuística del egoísmo son inconcebiblemente más importantes que todo lo que hasta ahora se ha considerado importante. Justo aquí es preciso comenzar a cambiar lo aprendido. Las cosas que la humanidad ha tomado en serio hasta este momento no son ni siquiera realidades, son meras imaginaciones o, hablando con más rigor, mentiras nacidas de los instintos malos de naturalezas enfermas, de naturalezas nocivas en el sentido más hondo, todos los conceptos, Dios, alma, virtud, pecado, más allá, verdad, vida eterna. Pero en esos conceptos se ha buscado la grandeza de la naturaleza humana, su, divinidad. Todas las cuestiones de la política, del orden social, de la educación han sido hasta ahora falseadas íntegra y radicalmente por el hecho de haber considerado hombres grandes a los hombres más nocivos, por el hecho de haber aprendido a despreciar las cosas, pequeñas, quiero decir los asuntos fundamentales de la vida misma. Nuestra cultura actual es ambigua en sumo grado. El emperador alemán pactando con el Papa, como si el Papa no fuera el representante de la enemistad mortal contra la vida. Lo que hoy se construye ya no se tiene en pie al cabo de tres años. Si me mido por lo que yo puedo hacer, para no hablar de lo que viene detrás de mí, una subversión, una construcción sin igual, tengo más derecho que ningún otro mortal a la palabra grandeza. Y si me comparo con los hombres a los que hasta ahora se ha honrado como a los hombres primeros, la diferencia es palpable. A estos presuntos, primeros, yo no los considero siquiera hombres, para mí son desecho de la humanidad, engendros de enfermedad y de instintos vengativos, son simplemente monstruos funestos y, en el fondo, incurables, que se vengan de la vida. Yo quiero ser la antítesis de ellos, mi privilegio consiste en poseer la suprema finura para percibir todos los signos de instintos sanos. Falta en mí todo rasgo enfermizo, yo no he estado enfermo ni siquiera en épocas de grave enfermedad, en vano se buscará en mí ser un rasgo de fanatismo. No podrá demostrarse, en ningún instante de mi vida, actitud alguna arrogante o patética. El patos de la afectación no corresponde a la grandeza, quien necesita adoptar actitudes afectadas es falso. Cuidado con todos los hombres extravagantes. La vida se me ha hecho ligera, y más ligera que nunca cuando exigió de mí lo más pesado. Quien me ha visto en los 70 días de este otoño, durante los cuales he producido sencillamente, sin pausa, cosas de primera categoría, que ningún hombre volverá a hacer después de mí, ni ha hecho antes de mí, con una responsabilidad para con todos los siglos que me siguen, no habrá percibido en mí rasgo alguno de tensión, antes bien una frescura y una jovialidad exuberantes. Nunca he comido con sentimientos más agradables, no he dormido jamás mejor. No conozco ningún otro modo de tratar con tareas grandes que el juego, este es, como indicio de la grandeza, un presupuesto esencial. La más mínima compulsión, el gesto sombrío, cualquier tono duro en la garganta son, en su integridad, objeciones contra la persona, y mucho más contra su obra. No es lícito tener nervios. También el sufrir por la soledad es una objeción, yo no he sufrido nunca más que por la, muchedumbre. En una época absurdamente temprana, a los siete años, ya sabía yo que nunca llegaría hasta mí una palabra humana, se me ha visto alguna vez ensombrecido por esto. Yo muestro todavía hoy la misma afabilidad para con cualquiera, yo estoy incluso lleno de distinciones para con los más humildes, en todo esto no hay ni una pizca de orgullo, de secreto desprecio. Aquel a quien yo desprecio adivina que es despreciado por mí, con mi mero existir ofendo a todo lo que tiene mala sangre en el cuerpo. Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, amor al destino, el no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario, y aún menos disimularlo todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario sino amarlo. ¿Por qué escribo libros tan buenos? Una cosa soy yo, otra cosa son mis escritos. Antes de hablar de ellos tocaré la cuestión de si han sido comprendidos o incomprendidos. Lo hago con la dejadez que, de algún modo, resulta apropiada, pues no ha llegado aún el tiempo de hacer esa pregunta. Tampoco para mí mismo ha llegado aún el tiempo, algunos nacen póstumamente. Algún día se sentirá la necesidad de instituciones en que se viva y se enseñe como yo sé vivir y enseñar, tal vez, incluso, se creen entonces también cátedras especiales dedicadas a la interpretación del Zaratustra. Pero estaría en completa contradicción conmigo mismo si ya hoy esperase yo encontrar oídos y manos para mis verdades, que hoy no se me oiga, que hoy no se sepa tomar nada de mí, eso no sólo es comprensible, eso me parece incluso lo justo. No quiero ser confundido con otros, para ello, tampoco yo debo confundirme a mí mismo con otros. Lo repito, en mi vida se puede señalar muy poco de malvada voluntad, tampoco de malvada voluntad literaria podría yo narrar apenas caso alguno. En cambio, demasiado de estupidez pura. Tomar en las manos un libro mío me parece una de las más raras distinciones que alguien puede concederse, supongo incluso que para hacerlo se quitará los guantes, para no hablar de las botas. Cuando en una ocasión el Dr. Heinrich Bonnstein se quejó honestamente de no entender una palabra de mi Zaratustra, le dije que me parecía natural, haber comprendido seis frases de ese libro, es decir, haberlas vivido, eleva a los mortales a un nivel superior a aquel que los hombres, modernos, podrían alcanzar. Poseyendo este sentimiento de la distancia, ¿cómo podría yo ni siquiera desear ser leído por los, modernos, que conozco? Mi triunfo es precisamente el opuesto del de Skopenhauer, yo digo non lege, non legar, no soy leído, no seré leído. No es que yo quiera infravalorar la satisfacción que me ha producido muchas veces la inocencia con que se ha dicho no a mis escritos. Todavía este verano, en una época en la cual con el peso, con el excesivo peso de mi literatura, tal vez podría yo desnivelar la balanza con todo el resto de la literatura, un catedrático de la Universidad de Berlín me dio a entender benévolamente que debería servirme de una forma distinta, pues cosas así no las lee nadie. Últimamente no ha sido Alemania, sino Suiza, la que ha ofrecido los dos casos extremos. Un artículo del Dr. V. Whitman publicado en el Band sobre más allá del bien y del mal, con el título, El peligroso libro de Nietzsche, y una reseña global sobre mis libros, escrita por el señor Karl Spitteler a sí mismo en el Band, representan un máximem en mi vida me guardo de decir de que. El último consideraba, por ejemplo, mi Zaratustra como un, superior ejercicio de estilo, y expresaba el deseo de que en adelante me ocupase también del contenido, el Dr. Whitman me manifestaba su aprecio por el valor con que me esfuerzo en abolir todos los sentimientos decentes. Por una pequeña malicia del azar, en este artículo cada frase era, con una coherencia que he admirado, una verdad puesta del revés, en el fondo bastaba con, transvalorar todos los valores, para dar, incluso de un modo notable, a propósito de mí, en la cabeza del clavo, en lugar de dar con un clavo en mi cabeza. Con tanto mayor motivo intento ofrecer una explicación. En última instancia nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe. Se carece de oídos para escuchar aquello a lo cual no se tiene acceso desde la vivencia. Imaginémonos el caso extremo de que un libro no hable más que de vivencias que, en su totalidad, se encuentran situadas más allá de la posibilidad de una experiencia frecuente o, también, poco frecuente, de que sea el primer lenguaje para expresar una serie nueva de experiencias. En este caso, sencillamente, no se oye nada, lo cual produce la ilusión acústica de creer que donde no se oye nada no hay tampoco nada. Esta es, en definitiva, mi experiencia ordinaria y, si se quiere, la originalidad de mi experiencia. Quien ha creído haber comprendido algo de mí, ese ha rehecho algo mío a su imagen, no raras veces le ha salido lo opuesto a mí, por ejemplo un, idealista, quien no había entendido nada de mí negaba que yo hubiera de ser tenido siquiera en cuenta. La palabra, superhombre, que designa un tipo de óptima constitución, en contraste con los hombres. Modernos, con los hombres, buenos, con los cristianos y demás nihilistas, una palabra que, en boca de Zaratustra, el aniquilador de la moral, se convierte en una palabra muy digna de reflexión, ha sido entendida casi en todas partes, con total inocencia, en el sentido de aquellos valores cuya antítesis se ha manifestado en la figura de Zaratustra, es decir, ha sido entendida como tipo, idealista, de una especie superior de hombre, mitad, santo, mitad, genio. Otros doctos animales con cuernos me han achacado, por su parte, darwinismo, incluso se ha redescubierto aquí el, culto de los héroes, tan duramente rechazado por mí, de aquel gran falsario involuntario e inconsciente que fue Carlyle. Y a una persona a quien le soplé al oído que debería buscar un César Ebor ya más bien que un Parsefel, no dio crédito a sus oídos. Habrá de perdonárseme el que yo no sienta curiosidad alguna por las recensiones de mis libros, sobre todo por las de periódicos. Mis amigos, mis editores lo saben y no me hablan de ese asunto. En un caso especial tuve ocasión de ver con mis propios ojos todo lo que se había perpetrado contra un solo libro mío, era más allá del bien y del mal, sobre esto podría escribir toda una historia. Se creerá que la National Seatun, un periódico prusiano, lo digo para mis lectores extranjeros, pues yo no leo, con permiso, más que el journal des Debats ha sabido ver en ese libro, con absoluta seriedad, un, signo de los tiempos, la auténtica y verdadera filosofía de los Janker, Hidalgous, para adoptar la cual solo le faltaba a la Creusaitun coraje. Esto iba dicho para alemanes, pues en todos los demás lugares tengo yo lectores, todos ellos inteligencias selectas, caracteres probados, educados en altas posiciones y en elevados deberes, tengo incluso verdaderos genios entre mis lectores. En Viena, en San Petersburgo, en Estocolmo, en París y Nueva York en todas partes estoy descubierto, pero no en el país plano de Europa, Alemania. Y, lo confieso, me alegro aún más de mis no lectores, de aquellos que jamás han oído ni mi nombre ni la palabra filosofía, pero a cualquier lugar que llego, aquí en Turín por ejemplo, todos los rostros se alegran y se ponen benévolos al verme. Lo que más me ha lisonjeado hasta ahora es que algunas viejas vendedoras de frutas no descansan hasta haber escogido para mí los racimos más dulces de sus uvas. Hasta ese punto hay que ser filósofo. No en vano se dice que los polacos son los franceses entre los eslavos. Una rusa encantadora no se engañará ni un instante sobre mi origen. No consigo ponerme solemne, a lo más que llego es al azoramiento. Pensar en alemán, sentir en alemán, yo puedo hacerlo todo, pero esto supera mis fuerzas. Mi viejo maestro Ritl llegó a afirmar que aún mis trabajos filológicos yo los concebía como un romancier, novelista, parisiense, absurdamente excitantes. En el propio París están asombrados de tauds mes audaces y tifenesis, todas mis audacias y sutilezas, la expresión es de Messier Taine, temo que hasta en las formas supremas del ditirambo se encuentre en mí un poco de aquella sal que nunca se vuelve fastidiosa, alemana, que haya en ellos esprí. Soy incapaz de obrar de otro modo. Dios me ayude. Amén. Todos nosotros sabemos, algunos lo saben incluso por experiencia propia, que es un animal de orejas largas. Bien, me atrevo a afirmar que yo tengo las orejas más pequeñas que existen. Esto interesa no poco a las mujercitas, me parece que se sienten comprendidas mejor por mí. Yo soy el antiasno par excel en sí, por lo tanto, un monstruo en la historia del mundo, yo soy, dicho en griego, y no sólo en griego, el anticristo. Yo conozco en cierta medida mis privilegios como escritor, en determinados casos puedo documentar incluso hasta qué punto la familiaridad con mis escritos, corrompe, el gusto. Sencillamente, no se soportan ya otros libros, y los que menos, los filosóficos. Es una distinción sin igual penetrar en este mundo aristocrático y delicado, para hacerlo no es lícito en absoluto ser alemán, es, en definitiva, una distinción que hay que haber merecido. Pero quién es afín a mí por la altura del querer experimenta aquí verdaderos éxtasis del aprender, pues yo vengo de alturas que ninguna ave ha sobrevolado jamás, yo conozco abismos en los que todavía no se ha extraviado pie ninguno. Se me ha dicho que no es posible dejar de la mano un libro mío, que yo perturbo aún el reposo nocturno. No existe en absoluto una especie más orgullosa y, a la vez, más refinada de libros, acá y allá alcanzan lo más alto que es posible alcanzar en la tierra, el chin y se mou, hay que conquistarlos con los dedos más delicados y asimismo con los puños más valientes. Toda decrepitud del alma, incluso toda dispepsia excluye de ellos, de una vez por todas, hace falta no tener nervios, hace falta tener un bajo vientre jovial. No sólo la pobreza, el aire rancio de un alma excluye de ellos, y mucho más la cobardía, la suciedad, la secreta ansia de venganza asentadas en los intestinos, una palabra mía saca a la luz todos los malos instintos. Entre mis conocidos tengo varias cobayas en los cuales observo la diversa, la muy instructivamente diversa reacción a mis escritos. Quien no quiere tener nada que ver con su contenido, por ejemplo mis así llamados amigos, se vuelve, impersonal, al leerlos, me felicita por haber llegado de nuevo, tan lejos, también habría, dice, un progreso en una mayor jovialidad en el tono. Los, espíritus, completamente viciosos, las, almas bellas, los mendaces de pies a cabeza, no saben en absoluto qué hacer con estos libros, en consecuencia, los ven por debajo de sí, hermosa conclusión lógica de todas las, almas bellas, el animal con cuernos entre mis conocidos, todos ellos alemanes, con perdón, me da a entender que no siempre es de mi opinión, pero que, sin embargo, acá y allá, por ejemplo. Esto lo he oído decir incluso del Zaratustra. De igual manera, todo, feminismo, en el ser humano, también en el varón, es una barrera para llegar a mí, jamás se entrará en este laberinto de conocimientos temerarios. Hace falta no haber sido nunca complaciente consigo mismo, hace falta contar la dureza entre los hábitos propios para encontrarse jovial y de buen humor entre verdades todas ellas duras. Cuando me represento la imagen de un lector perfecto, siempre resulta un monstruo de coraje y de curiosidad y, además, una cosa dúctil, astuta, cauta, un aventurero y un descubridor nato. Por fin, mejor que lo he dicho en el Zaratustra no sabría yo decir para quien únicamente hablo en el fondo, la quien únicamente quiere contar el su enigma. A vosotros, los audaces buscadores e indagadores, y a quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, a vosotros los ebrios de enigmas, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, pues no queréis, con mano cobarde, seguir a tientas un hilo, y allí donde podéis adivinar, odiáis el deducir. Voy a añadir ahora algunas palabras generales sobre mi arte del estilo. Comunicar un estado, una tensión interna de patos, por medio de signos, incluido el tempo, ritmo, de esos signos, tal es el sentido de todo estilo, y teniendo en cuenta que la multiplicidad de los estados interiores es en mí extraordinaria, hay en mí muchas posibilidades del estilo, el más diverso arte del estilo de que un hombre ha dispuesto nunca. Es bueno todo estilo que comunica realmente un estado interno, que no yerra en los signos, en el tempo de los signos, en los gestos todas las leyes del periodo son arte del gesto. Mi instinto es aquí infalible. Buen estilo en sí, una pura estupidez, mero, idealismo, algo parecido a lo, bello en sí, a lo, bueno en sí, a la, cosa en sí. Dando siempre por supuesto que haya oídos, que haya hombres capaces y dignos de tal patos, que no falten aquellos hombres con los que es lícito comunicarse. Por ejemplo, mi Zaratustra busca todavía ahora esos hombres ahí, tendrá que buscarlos aún por mucho tiempo. Es necesario ser digno de oírlo. Y hasta entonces no habrá nadie que comprenda el arte que aquí se ha prodigado, jamás nadie ha podido derrochar tantos medios artísticos nuevos, inauditos, creados en realidad por vez primera para esta circunstancia. Quedaba por demostrar que era posible tal cosa precisamente en lengua alemana, yo mismo, antes, lo habría rechazado con la mayor dureza. Antes de mí no se sabe lo que es posible hacer con la lengua alemana lo que, en absoluto, es posible hacer con la lengua. El arte del gran ritmo, el gran estilo de los periodos para expresar un inmenso arriba y abajo de pasión sublime, de pasión sobrehumana, yo he sido el primero en descubrirlo, con un ditirambo como el último del tercer Zaratustra, titulado, Los siete sellos, he volado miles de millas más allá de todo lo que hasta ahora se llamaba poesía. Que en mis escritos habla un psicólogo sin igual, tal vez sea ésta la primera conclusión a que llega un buen lector, un lector como yo lo merezco, que me lea como los buenos filólogos de otros tiempos leían a su Horacio. Las tesis sobre las cuales está de acuerdo en el fondo todo el mundo, para no hablar de los filósofos de todo el mundo, los moralistas y otras cazuelas vacías, cabezas de repollo, aparecen en mí como ingenuidades del desacierto, por ejemplo, aquella creencia de que, no egoísta, y, egoísta, son términos opuestos, cuando en realidad el ego, yo, mismo no es más que una, patraña superior, un, ideal. No hay ni acciones egoístas ni acciones no egoístas, ambos conceptos son un contrasentido psicológico. O la tesis, el hombre aspira a la felicidad. O la tesis, la felicidad es la recompensa de la virtud. O la tesis, placer y displace son términos contrapuestos. La ser si de la humanidad, la moral, ha falseado moralizado de pies a cabeza todos los asuntos psicológicos hasta llegar a aquel horrible contrasentido de que el amor debe ser algo, no egoísta. Es necesario estar firmemente asentado en sí mismo, es necesario apoyarse valerosamente sobre las propias piernas, pues de otro modo no es posible amar. Esto lo saben demasiado bien, en definitiva, las mujercitas, no saben qué diablos hacer con hombres desinteresados, con hombres meramente objetivos. Me es lícito atreverme a expresar de paso la sospecha de que yo conozco a las mujercitas. Esto forma parte de mi dote dionisiaca. Quién sabe. Tal vez sea yo el primer psicólogo de lo eterno femenino. Todas ellas me aman una vieja historia descontando las mujercitas lisiadas, las emancipadas, a quienes les falta la herramienta para tener hijos. Por fortuna, yo no tengo ningún deseo de dejarme desgarrar, la mujer perfecta desgarra cuando ama. Conozco a esas amables ménades. Ay, qué peligrosos, insinuantes, subterráneos animalillos de presa, y tan agradables además. Una mujercita que persigue su venganza sería capaz de atropellar al destino mismo. La mujer es indeciblemente más malvada que el hombre, también más lista, la bondad en la mujer es ya una forma de degeneración. Hay en el fondo de todas las denominadas, almas bellas, un defecto fisiológico, no lo digo todo, pues de otro modo me volvería medio cínico. La lucha por la igualdad de derechos es incluso un síntoma de enfermedad, todo médico lo sabe. Cuanto más mujer es la mujer, tanto más se defiende con manos y pies contra los derechos en general, el estado natural, la guerra eterna entre los sexos, le otorga con mucho el primer puesto. Se ha tenido oídos para escuchar mi definición del amor. Es la única digna de un filósofo. Amor, en sus medios la guerra, en su fondo el odio mortal de los sexos. Se ha oído mi respuesta a la pregunta sobre cómo se cura a una mujer, sobre cómo se la, redime. Se le hace un hijo. La mujer necesita hijos, el varón no es nunca nada más que un medio, así habló Zaratustra. Emancipación de la mujer, esto representa el odio instintivo de la mujer mal constituida, es decir, incapaz de procrear, contra la mujer bien constituida, la lucha contra el, varón, no es nunca más que un medio, un pretexto, una táctica. Al elevarse a sí misma como, mujer en sí, como, mujer superior, como, mujer idealista, quiere rebajar el nivel general de la mujer, ningún medio más seguro para esto que estudiar bachillerato, llevar pantalones y tener los derechos políticos del animal electoral. En el fondo las mujeres emancipadas son las anarquistas en el mundo de lo eterno femenino, las fracasadas, cuyo instinto más radical es la venganza. Todo un género del más maligno, idealismo, que, por lo demás, también se da entre varones, por ejemplo en Enric Ibsen, esa típica soltera vieja tiene como meta envenenar la buena conciencia, lo que en el amor sexual es naturaleza. Y para no dejar ninguna duda sobre mi mentalidad, tan honete, honesta, como rigurosa a este propósito, voy a exponer otra proposición de mi código moral contra el vicio, bajo el nombre de vicio yo combato toda clase de contranaturaleza o, si se aman las bellas palabras, de idealismo. El principio dice así, la predicación de la castidad es una incitación pública a la contranaturaleza. Todo desprecio de la vida sexual, toda impurificación de esa vida con el concepto de impuro, es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo de la vida. Para dar una idea de mí como psicólogo recojo aquí un curioso fragmento de psicología que aparece en Más Allá del Bien y del Mal. Prohíbo, por lo demás, toda conjetura acerca de quién es el descrito por mí en este pasaje. El genio del corazón, tal como lo posee aquel gran oculto, el dios tentador y cazaratas nato de las conciencias, cuya voz sabe descender hasta el inframundo de toda alma, que no dice una palabra, no lanza una mirada en las que no haya un propósito y un guiño de seducción, de cuya maestría forma parte el saber parecer y no aquello que él es, sino aquello que constituye, para quienes lo siguen, una compulsión más para acercarse cada vez más a él, para seguirle de un modo cada vez más íntimo y radical, el genio del corazón, que a todo lo que es ruidoso y se complace en sí mismo lo hace en mudeque y le enseña a escuchar, que pule las almas rudas y les da a gustar un nuevo deseo, el de estar quietas como un espejo, para que el cielo profundo se refleje en ellas, el genio del corazón, que a la mano torpe y apresurada le enseña a vacilar y acoger las cosas con mayor delicadeza, que adivina el tesoro oculto y olvidado, la gota de bondad y de dulce espiritualidad escondida bajo el hielo. Grueso y opaco y es una varita mágica para todo grano de oro que yació largo tiempo sepultado en la prisión del mucho sieno y arena, el genio del corazón, de cuyo contacto todo el mundo sale más rico, no agraciado y sorprendido, no beneficiado y oprimido como por un bien ajeno, sino más rico de sí mismo, más nuevo que antes, removido, oreado y sonsacado por un viento tibio, tal vez más inseguro, más delicado, más frágil, más quebradizo, pero lleno de esperanzas que aún no tienen nombre, lleno de nueva voluntad y nuevo fluir, lleno de nueva contra voluntad y nuevo refluir. El nacimiento de la tragedia. Para ser justos con el nacimiento de la tragedia, será necesario olvidar algunas cosas. Ha influido e incluso fascinado por lo que tenía de errado, por su aplicación al Wagnerismo, como si éste fuese un síntoma de ascensión. Este escrito fue, justo por ello, un acontecimiento en la vida de Wagner, sólo a partir de aquel instante se pusieron grandes esperanzas en su nombre. Todavía hoy se me recuerda a veces, en las discusiones sobre Parsifel, que en realidad yo tengo sobre mi conciencia el hecho de que haya prevalecido una opinión tan alta sobre el valor cultural de ese movimiento. He encontrado muchas veces citado este escrito como el renacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, sólo se ha tenido oídos para percibir en él una nueva fórmula del arte, del propósito, de la tarea de Wagner, en cambio no se oyó lo que de valioso encerraba en el fondo ese escrito. Grecia y el pesimismo, éste habría sido un título menos ambiguo, es decir, una primera enseñanza acerca de cómo los griegos acabaron con el pesimismo, de con que lo superaron. Precisamente la tragedia es la prueba de que los griegos no fueron pesimistas, Skopenhauer se equivocó aquí, cómo se equivocó en todo. Examinándolo con cierta neutralidad, el nacimiento de la tragedia parece un escrito muy intempestivo, nadie imaginaría que fue comenzado bajo los truenos de la batalla de Ward. Yo medité a fondo estos problemas ante los muros de Metz, en frías noches de septiembre, mientras trabajaba en el servicio de sanidad, podría creerse más bien que la obra fue escrita 50 años antes. Es políticamente indiferente no, alemana, se dirá hoy, desprende un repugnante olor hegeliano, sólo en algunas fórmulas está impregnada del amargo perfume cadavérico de Skopenhauer. Una, idea, la antítesis dionisiaco y apolíneo, traspuesta a lo metafísico, la historia misma, vista como el desenvolvimiento de esa, idea, en la tragedia, la antítesis superada en unidad, desde esa óptica, cosas que jamás se habían mirado cara a cara, puestas súbitamente frente a frente, iluminadas y comprendidas unas por medio de otras. La ópera, por ejemplo, y la revolución. Las dos innovaciones decisivas del libro son, por un lado, la comprensión del fenómeno dionisiaco en los griegos, el libro ofrece la primera psicología de ese fenómeno, ven en la raíz única de todo el arte griego. Lo segundo es la comprensión del socratismo, Sócrates, reconocido por vez primera como instrumento de la disolución griega, como decadent típico. Racionalidad, contra instinto. La racionalidad a cualquier precio, como violencia peligrosa, como violencia que socava la vida. En todo el libro, un profundo, hostil silencio contra el cristianismo. Este no es ni apolíneo ni dionisiaco, niega todos los valores estéticos, los únicos valores que el nacimiento de la tragedia reconoce, el cristianismo es nihilista en el más hondo sentido, mientras que en el símbolo dionisiaco se alcanza el límite extremo de la afirmación. En una ocasión se alude a los sacerdotes cristianos como una, pérfida especie de enanos, de, subterráneos. Este comienzo es extremadamente notable. Yo había descubierto el único símbolo y la única réplica de mi experiencia más íntima que la historia posee, justo por ello había sido yo el primero en comprender el maravilloso fenómeno de lo dionisiaco. Asimismo, por el hecho de reconocer a Sócrates como decadent había dado yo una prueba totalmente inequívoca de que la seguridad de mi garra psicológica no es puesta en peligro por ninguna idiosincrasia moral. La moral misma entendida como síntoma de decadence es una innovación, una singularidad de primer rango en la historia del conocimiento. Con estas dos ideas había saltado yo muy alto por encima de la lamentable charlatanería, propia de Mentecatos, sobre optimismo contra pesimismo. Yo fui el primero en ver la auténtica antítesis, el instinto degenerativo, que se vuelve contra la vida con subterránea avidez de venganza, el cristianismo, la filosofía de Schopenhauer, en cierto sentido ya la filosofía de Platón, el idealismo entero, como formas típicas, y una fórmula de la afirmación suprema, nacida de la abundancia, de la sobreabundancia, un decir sí sin reservas aún al sufrimiento, aún a la culpa misma, aún a todo lo problemático y extraño de la existencia. Este sí último, gozosísimo, exuberante, arrogantísimo dicho a la vida no es sólo la intelección suprema, sino también la más honda, la más rigurosamente confirmada y sostenida por la verdad y la ciencia. No hay que sustraer nada de lo que existe, nada es superfluo, los aspectos de la existencia rechazados por los cristianos y otros nihilistas pertenecen incluso a un orden infinitamente superior, en la jerarquía de los valores, que aquello que el instinto de decadence pudo lícitamente aprobar, llamar bueno. Para captar esto se necesita coraje y, como condición de él, un exceso de fuerza, pues nos acercamos a la verdad exactamente en la medida en que al coraje le es lícito osar ir hacia adelante, exactamente en la medida de la fuerza. El conocimiento, el decir sí a la realidad, es para el fuerte una necesidad, así como son una necesidad para el débil, bajo la inspiración de su debilidad, la cobardía y la huida frente a la realidad, el, ideal. El débil no es dueño de conocer, los decadentes tienen necesidad de la mentira, ella es una de sus condiciones de conservación. Quien no sólo comprende la palabra, dionisiaco, sino que se comprende a sí mismo en ella, no necesita ninguna refutación de Platón, o del cristianismo, o de Skopenhauer, huele la putrefacción. En qué medida, justo con esto, había encontrado yo el concepto de lo, trágico, y había llegado al conocimiento definitivo de lo que es la psicología de la tragedia, es cosa que he vuelto a exponer últimamente en el crepúsculo de los ídolos, p. El decir sí a la vida incluso en sus problemas más extraños y duros, la voluntad de vida, regocijándose en su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más altos, a eso fue a lo que yo llamé dionisiaco, eso fue lo que yo adiviné como puente que lleva a la psicología del poeta trágico. No para desembarazarse del espanto y la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso mediante una vehemente descarga de ese afecto así lo entendió Aristóteles y no para, más allá del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el eterno placer del devenir, ese placer que incluye en sí también el placer de destruir. En este sentido tengo derecho a considerarme el primer filósofo trágico, es decir, la máxima antítesis y el máximo antípoda de un filósofo pesimista. Antes de mí no existe esta transposición de lo dionisiaco a un patos filosófico, falta la sabiduría trágica, en vano he buscado indicios de ella incluso en los grandes griegos de la filosofía, los de los dos siglos anteriores a Sócrates. Me ha quedado una duda con respecto a Heraclito, en cuya cercanía siento más calor y me encuentro de mejor humor que en ningún otro lugar. La afirmación del fluir y del aniquilar, que es lo decisivo en la filosofía dionisiaca, el decir sí a la antítesis y a la guerra, el devenir, el rechazo radical incluso del concepto mismo de, ser, en esto tengo que reconocer, en cualquier circunstancia, lo más afín a mí entre lo que hasta ahora se ha pensado. La doctrina del, eterno retorno, es decir, del ciclo incondicional, infinitamente repetido, de todas las cosas, esta doctrina de Zaratustra podría, en definitiva, haber sido enseñada también por Heraclito. Al menos la estoa, que ha heredado de Heraclito casi todas sus ideas fundamentales, conserva huellas de esa doctrina. En este escrito deja oír su voz una inmensa esperanza. Yo no tengo, en definitiva, motivo alguno para renunciar a la esperanza de un futuro dionisiaco de la música. Adelantemos nuestra mirada un siglo, supongamos que mi atentado contra los milenios de contranaturaleza y de violación del hombre tiene éxito. Aquel nuevo partido de la vida que tiene en sus manos la más grande de todas las tareas, la cría selectiva de la humanidad, incluida la inexorable aniquilación de todo lo degenerado y parasitario, hará posible de nuevo en la tierra aquella demasía de vida de la cual tendrá que volver a nacer también el estado dionisiaco. Yo prometo una edad trágica, el arte supremo en el decir sí a la vida, la tragedia, volverá a nacer cuando la humanidad tenga detrás de sí la conciencia de las guerras más duras, pero más necesarias, sin sufrir por ello. A un psicólogo le sería lícito añadir incluso que lo que en mis años jóvenes oí yo en la música wagneriana no tiene nada que ver en absoluto con Wagner, que cuando yo describía la música dionisiaca describía aquello que yo había oído, que yo tenía que transponer y transfigurar instintivamente todas las cosas al nuevo espíritu que llevaba dentro de mí. La prueba de ello, tan fuerte como sólo una prueba puede serlo, es mi escrito Wagner en Bayreuth, en todos los pasajes psicológicamente decisivos se habla únicamente de mí, es lícito poner sin ningún reparo mi nombre o la palabra, Zaratustra, allí donde el texto pone la palabra, Wagner. La entera imagen del artista ditirámbico es la imagen del poeta preexistente del Zaratustra, dibujado con abismal profundidad y sin rozar siquiera un solo instante la realidad wagneriana. Wagner mismo tuvo una noción de ello, no se reconoció en aquel escrito. Asimismo, el pensamiento de Bayreuth, se había transformado en algo que no será un concepto enigmático para los conocedores de mi Zaratustra, en aquel gran mediodía en que los elegidos entre todos se consagran a la más grande de todas las tareas quien sabe. La visión de una fiesta que yo viviré todavía. El patos de las primeras páginas pertenece a la historia universal, la mirada de que se habla en la página séptima es la genuina mirada de Zaratustra, Wagner, Bayreuth, toda la pequeña miseria alemana es una nube en la que se refleja un infinito espejismo del futuro. Incluso psicológicamente, todos los rasgos de mi naturaleza propia están inscritos en la de Wagner, la justa posición de las fuerzas más luminosas y fatales, la voluntad de poder como jamás hombre alguno la ha poseído, la valentía brutal en lo espiritual, la fuerza ilimitada para aprender sin que la voluntad de acción quedase oprimida por ello. Todo en este escrito es un presagio, la cercanía del retorno del espíritu griego, la necesidad de antialejandros que vuelvan a atar el nudo gordiano de la cultura griega, después de que ha sido desatado. Oígase el acento histórico universal con que se introduce en la página el concepto de, mentalidad trágica, todos los acentos de este escrito pertenecen a la historia universal. Esta es la, objetividad, más extraña que puede existir, la absoluta certeza sobre lo que yo soy se proyectó sobre cualquier realidad casual, la verdad sobre mí dejaba oír su voz desde una horrorosa profundidad. En la página se describe y anticipa con incisiva seguridad el estilo del Zaratustra, y jamás se encontrará una expresión más grandiosa para describir el acontecimiento Zaratustra, el acto de una gigantesca purificación y consagración de la humanidad, que la que fue hallada en las páginas. Las intempestivas. Las cuatro intempestivas son íntegramente belicosas. Demuestran que yo no era ningún, Juan el soñador, que me gusta desenvainar la espada, acaso también que tengo peligrosamente suelta la muñeca. El primer ataque, fue para la cultura alemana, a la que ya entonces miraba yo desde arriba con inexorable desprecio. Una cultura carente de sentido, de sustancia, de meta, una mera, opinión pública. No hay peor malentendido, decía yo, que creer que el gran éxito bélico de los alemanes prueba algo en favor de esa cultura y, mucho menos, su victoria sobre Francia. La segunda intempestiva, descubre lo que hay de peligroso, de corrosivo y envenenador de la vida, en nuestro modo de hacer ciencia, la vida, enferma de este engranaje y este mecanismo deshumanizados, enferma de la, impersonalidad, del trabajador, de la falsa economía de la, división del trabajo. Se pierde la finalidad, esto es, la cultura, el medio, el cultivo moderno de la ciencia, barbariza. En este tratado el, sentido histórico, del cual se haya orgulloso este siglo, fue reconocido por vez primera como enfermedad, como signo típico de decadencia. En la tercera y en la cuarta intempestiva son confrontadas, como señales hacia un concepto superior de cultura, hacia la restauración del concepto de, cultura, dos imágenes del más duro egoísmo, de la más dura cría de un ego, tipos intempestivos par excellence, llenos de soberano desprecio por todo lo que a su alrededor se llamaba rage, cultura, cristianismo, Bismarck, éxito, Skopenhauer y Wagner o, en una sola palabra, Nietzsche. El primero de estos cuatro atentados tuvo un éxito extraordinario. El revuelo que provocó fue espléndido en todos los sentidos. Yo había tocado a una nación victoriosa en su punto vulnerable, decía que su victoria no era un acontecimiento cultural, sino tal vez, tal vez, algo completamente distinto. La respuesta llegó de todas partes y no solo, en absoluto, de los viejos amigos de David Strauss, a quien yo había puesto en ridículo, presentándolo como tipo de cultifilisteo alemán y como satisfied, satisfecho, en suma, como autor de su evangelio de cervecería de la, antigua y la nueva fe, la expresión, cultifilisteo, ha permanecido desde entonces en el idioma, introducida en él por mi escrito. Esos viejos amigos, a quienes en su calidad de burtenbergueses y suavos había asestado yo una profunda puñalada al haber encontrado ridículo a su extraño animal, a su avestruz, Strauss, respondieron de manera tan proba y grosera como yo, de algún modo, podía desear, las réplicas prusianas fueron más inteligentes, encerraban en sí más, azul Prusia. Lo más indecoroso lo realizó un periódico de Leipzig, el tristemente famoso Grenzbotten, me costó trabajo que mis indignados amigos de Basilea no tomasen ninguna medida. Solo algunos viejos señores se pusieron incondicionalmente de mi parte, por razones diversas y, en parte, imposibles de averiguar. Entre ellos, Hueld, de Gotinga, que dio a entender que mi atentado había resultado mortal para Strauss. Asimismo el viejo hegeliano Bruno Bauer, en el que he tenido desde entonces uno de mis lectores más atentos. En sus últimos años le gustaba hacer referencia a mí, indicarle, por ejemplo, al señor von Treitke, el historiógrafo prusiano, quien era la persona a la que él podía preguntar para informarse sobre el concepto de, cultura, que aquel había perdido. Lo más meditado, también lo más extenso sobre el escrito y su autor fue dicho por un viejo discípulo del filósofo von Bader, un cierto catedrático llamado Hoffman, de Wurzburgo. Este preveía, por este escrito, que me esperaba un gran destino, provocar una especie de crisis y de suprema decisión en el problema del ateísmo, cuyo tipo más instintivo y más audaz advirtió en mí. El ateísmo era lo que me llevaba a Skopenhauer, decía. Pero el artículo, con mucho, mejor escuchado, el más amargamente sentido, fue uno extraordinariamente fuerte y valeroso, en defensa mía, de él, por lo demás, tan suave Karl Gillebrand, el último alemán humano que ha sabido manejar la pluma. Su artículo se leyó en la Augsburger Zeitung, hoy puede leerse, en una forma algo más cauta, en sus obras completas. Mi escrito era presentado en él como un acontecimiento, como un punto de viraje, como una primera toma de conciencia, como un signo óptimo, como un auténtico retorno de la seriedad alemana y de la pasión alemana en asuntos del espíritu. Gillebrand elogiaba mucho la forma del escrito, su gusto maduro, su perfecto tacto en discernir entre persona y cosa, lo destacaba como el mejor texto polémico que se había escrito en lengua alemana, en ese arte de la polémica, que precisamente para los alemanes resulta tan peligroso, tan desaconsejable. Estaba incondicionalmente de acuerdo conmigo, incluso iba más lejos que yo en aquello que me había atrevido a decir sobre el encanallamiento del idioma en Alemania, hoy se las dan de puristas y no saben ya construir una frase, mostrando idéntico desprecio por los primeros escritores de esa nación, y terminaba expresando su admiración por mi coraje, aquel, coraje supremo que llevaba al banquillo de los acusados precisamente a los hijos predilectos de un pueblo. La repercusión de este escrito en mi vida es realmente inapreciable. Desde entonces nadie ha buscado pendencias conmigo. En Alemania se me silencia, se me trata con una sombría cautela, desde hace años he usado de una incondicional libertad de palabra, para la cual nadie hoy, y menos que en ninguna parte en el Reich, ha tenido suficientemente libre la mano. Mi paraíso está, a la sombra de mi espada. En el fondo yo había puesto en práctica una máxima de Stendhal, este aconseja que se haga la entrada en sociedad con un duelo. Y como había elegido a mi adversario, el primer librepensador alemán. De hecho en mi escrito se dejó ir por vez primera una especie completamente nueva de librepensamiento, hasta hoy nada me es más lejano y menos afín que toda la especie europea y norteamericana de libres pensers, librepensadores. Mi discordia con ellos, con esos incorregibles mentecatos y bufones de las, ideas modernas, es incluso más profunda que con cualquiera de sus adversarios. También ellos, a su manera, quieren, mejorar, la humanidad, a su imagen, harían una guerra implacable a lo que yo soy, a lo que yo quiero, en el supuesto de que lo comprendieran, todos ellos creen todavía en el, ideal. Yo soy el primer inmoralista. Exceptuadas, como es obvio, algunas cosas, yo no afirmaría que las intempestivas señaladas con los nombres de Schopenhauer y de Wagner puedan servir especialmente para comprender o incluso sólo plantear el problema psicológico de ambos casos. Así, por ejemplo, con profunda seguridad instintiva se dice ya aquí que la realidad básica de la naturaleza de Wagner es un talento de comediante, talento que, en sus medios y en sus intenciones, no hace más que extraer sus consecuencias. En el fondo yo quería, con estos escritos, hacer otra cosa completamente distinta que psicología, en ellos intentaba expresarse por vez primera un problema de educación sin igual, un nuevo concepto de la cría de un ego, de la autodefensa, hasta llegar a la dureza, un camino hacia la grandeza y hacia tareas histórico universales. Hablando a grandes rasgos, yo agarré por los cabellos, como se agarra por los cabellos una ocasión, dos tipos famosos y todavía no definidos en absoluto, con el fin de expresar algo, con el fin de tener en la mano unas cuantas fórmulas, signos, medios lingüísticos más. En definitiva, esto se haya también insinuado, con una sagacidad completamente inquietante, en la página de la tercera intempestiva. Así es como Platón se sirvió de Sócrates, como de una semiótica para Platón. Ahora que vuelvo la vista desde cierta lejanía a las situaciones de las que estos escritos son testimonio, no quisiera yo negar que en el fondo hablan meramente de mí. El escrito Wagner en Bayreuth es una visión de mi futuro, en cambio, en Schopenhauer como educador está inscrita mi historia más íntima, mi devenir. Sobre todo, mi voto solemne. Oh, cuán lejos me encontraba yo entonces todavía de lo que soy hoy, del lugar en que me encuentro hoy, en una altura en la que ya no hablo con palabras, sino con rayos. Pero yo veía el país no me engañé ni un solo instante acerca del camino, del mar, del peligro y del éxito. El gran sosiego en el prometer, ese feliz mirar hacia un futuro que no se quedará en simple promesa. Aquí toda palabra está vivida, es profunda, íntima, no faltan cosas dolorosísimas, hay allí palabras que en verdad sangran. Pero un viento propio de la gran libertad sopla sobre todo, la herida misma no actúa como objeción. Sobre cómo concibo yo al filósofo, como un terrible explosivo ante el cual todo se encuentra en peligro, sobre cómo separo yo miles de millas mi concepto, filósofo, de un concepto que comprende en sí todavía incluso a Kant, para no hablar de los rumiantes, académicos y otros catedráticos de filosofía, sobre todo esto ofrece ese escrito una enseñanza inapreciable, aun concediendo que quien aquí habla no es, en el fondo, es Kopenhauer como educador, sino su antítesis, Nietzsche como educador. Si se tiene en cuenta que mi oficio era entonces el de docto, y, tal vez también, que yo entendía mi oficio, no carece de significación que en este escrito aparezca bruscamente un áspero fragmento de psicología del docto, expresa el sentimiento de la distancia, la profunda seguridad sobre lo que en mi puede ser tarea y lo que puede ser simplemente medio, entre acto y elemento accesorio. Mi listeza es haber sido muchas cosas y en muchos lugares, para poder llegar a ser una única cosa. Por cierto tiempo tuve que ser también un docto. Humano, demasiado humano. Con dos continuaciones. Humano, demasiado humano es el monumento de una crisis. Dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres, casi cada una de sus frases expresa una victoria, con él me liberé de lo que no pertenecía a mi naturaleza. No pertenece a ella el idealismo, el título dice, donde vosotros veis cosas ideales, veo yo cosas humanas, hay, solo demasiado humanas. Yo conozco mejor al hombre. La expresión, espíritu libre, quiere ser entendida aquí en este único sentido, un espíritu devenido libre, que ha vuelto a tomar posesión de sí. El tono, el sonido de la voz se ha modificado completamente, se encontrará este libro inteligente, frío, a veces duro y sarcástico. Cierta espiritualidad de gusto aristocrático parece sobreponerse de continuo a una corriente más apasionada que se desliza por el fondo. En este contexto tiene sentido el que la publicación del libro ya en el año se disculpase propiamente, por así decirlo, con la celebración del centenario de la muerte de Volter. Pues Volter, al contrario de todos los que escribieron después de él, es sobre todo un gran sanger, gran señor, del espíritu, exactamente lo que yo también soy. El nombre, Volter, sobre un escrito mío esto era un verdadero progreso hacia mí. Si se mira con mayor atención, se descubre un espíritu inmisericorde que conoce todos los escondites en que el ideal tiene su casa, en que tiene sus mazmorras y, por así decirlo, su última seguridad. Una antorcha en las manos, la cual no da en absoluto una luz, vacilante, es lanzada, con una claridad incisiva, para que lo ilumine, a ese inframundo del ideal. Es la guerra, pero la guerra sin pólvora y sin humo, sin actitudes bélicas, sin patos ni miembros dislocados, todo eso sería aún, idealismo. Un error detrás del otro va quedando depositado sobre el hielo, el ideal no es refutado, se congela. Aquí, por ejemplo, se congela, el genio, un rincón más allá se congela, el santo, bajo un grueso témpano se congela, el héroe, al final se congela, la fe, la denominada, convicción, también la, compasión, se enfría considerablemente, casi en todas partes se congela, la cosa en sí. Los inicios de este libro se sitúan en las semanas de los primeros festivales de Bayreuth, una profunda extrañeza frente a todo lo que allí me rodeaba es uno de sus presupuestos. Quien tenga una idea de las visiones que ya entonces, me habían salido a mí al paso podrá adivinar de qué humor me encontraba cuando un día me desperté en Bayreuth. Totalmente como si soñase. ¿Dónde estaba yo? No reconocía nada, apenas reconocía a Wagner. En vano ojeaba mis recuerdos. Tripchen, una lejana isla de los bienaventurados, ni sombra de semejanza. Los días incomparables en que se colocó la primera piedra, el pequeño grupo pertinente que lo festejó y al cual no había que desear dedos para las cosas delicadas, ni sombra de semejanza. ¿Qué había ocurrido? Se había traducido a Wagner al alemán. El Wagneriano se había enseñoreado de Wagner. El arte alemán. El maestro alemán, la cerveza alemana. Nosotros los ajenos a aquello, los que sabíamos demasiado bien cómo el arte de Wagner habla únicamente a los artistas refinados, al cosmopolitismo del gusto, estábamos fuera de nosotros mismos al reencontrar a Wagner engirnaldado con, virtudes, alemanas. Pienso que yo conozco al Wagneriano, he, vivido, tres generaciones de ellos, desde el difunto Breudel, que confundía a Wagner con Hegel, hasta los idealistas de los Bayreuther Blackter, hojas de Bayreuth, que confundían a Wagner consigo mismos, he oído toda suerte de confesiones de, almas bellas, sobre Wagner. Un reino por una sola palabra sensata. En verdad, una compañía que ponía los pelos de punta. Noel, Paul, Cole, mit gracia in infinitum, con gracia, hasta el infinito. No falta entre ellos ningún engendro, ni siquiera el antisemita. Pobre Wagner. ¿Dónde había caído? Si al menos hubiera caído entre puercos. Pero entre alemanes. En fin, habría que empalar, para escarmiento de la posteridad, a un genuino Bayreuthiano, o mejor, sumergirlo en spirites, alcohol, pues spirites, espíritu, es lo que falta, con esta leyenda, este aspecto ofrecía el, espíritu, sobre el que se fundó el, Reich. Basta, en medio de todo me marché de allí por dos semanas, de manera muy súbita, aunque una encantadora parisiense intentaba consolarme, me disculpé con Wagner mediante un simple telegrama de texto fatalista. En un lugar profundamente escondido en los bosques de la selva bohemia, Klingenbrunn, me ocupé de mi melancolía y de mi desprecio de los alemanes como si se tratase de una enfermedad, y de vez en cuando escribía, con el título global de, La reja del arado, una frase en mi libro de notas, todas, psicológica, observaciones psicológicas, duras, que acaso puedan reencontrarse todavía en humano, demasiado humano. Lo que entonces se decidió en mí no fue, acaso, una ruptura con Wagner, yo advertía un extravío total de mi instinto, del cual era meramente un signo cada desacierto particular, se llamase Wagner o se llamase cátedra de Basilea. Una impaciencia conmigo mismo hizo presa en mí, yo veía que había llegado el momento de reflexionar sobre mí. De un solo golpe se me hizo claro, de manera terrible, cuánto tiempo había sido ya desperdiciado, qué aspecto inútil, arbitrario, ofrecía toda mi existencia de filólogo, comparada con mi tarea. Me avergoncé de esta falsa modestia. Habían pasado diez años en los cuales la alimentación de mi espíritu había quedado propiamente detenida, en los que no había aprendido nada utilizable, en los que había olvidado una absurda cantidad de cosas a cambio de unos cachivaches de polvorienta erudición. Arrastrarme con acribia y ojos enfermos a través de los métricos antiguos, a esto había llegado. Me vi, con lástima, escuálido, famélico, justo las realidades eran lo que faltaba dentro de mi saber, y las, idealidades, para qué diablos servían. Una sed verdaderamente ardiente se apoderó de mí, a partir de ese momento no he cultivado de hecho nada más que fisiología, medicina y ciencias naturales, incluso a auténticos estudios históricos he vuelto tan sólo cuando la tarea me ha forzado imperiosamente a ello. Entonces adiviné también por vez primera la conexión existente entre una actividad elegida contra los propios instintos, eso que se llama, profesión, veruf, y que es la cosa a la que menos estamos llamados y aquella imperiosa necesidad de lograr una anestesia del sentimiento de vacío y de hambre por medio de un arte narcótico, por medio del arte de Wagner, por ejemplo. Mirando a mi alrededor con mayor cuidado he descubierto que un gran número de jóvenes se encuentra en ese mismo estado de miseria, una primera contra naturaleza fuerza formalmente otra segunda. En Alemania, en el, Reich, para hablar inequívocamente, demasiados hombres están condenados a decidirse prematuramente y luego, bajo un peso que no es posible arrojar, a perecer por cansancio. Estos anhelan Wagner como un opio, se olvidan de sí mismos, se evaden de sí mismos por un instante. ¿Qué digo? Por cinco o seis horas. Entonces mi instinto se decidió implacablemente a que no continuasen aquel ceder ante otros, aquel acompañar a otros, aquel confundirme a mí mismo con otros. Cualquier modo de vida, las condiciones más desfavorables, la enfermedad, la pobreza. Todo me parecía preferible a aquel indigno, desinterés, en que yo había caído, primero por ignorancia, por juventud, pero al que más tarde había permanecido aferrado por pereza, por lo que se llama, sentimiento del deber. Aquí vino en mi ayuda de una manera que no puedo admirar bastante, y justo en el momento preciso, aquella mala herencia de mi padre, en el fondo, una predestinación a una muerte temprana. La enfermedad me sacó con lentitud de todo aquello, me ahorró toda ruptura, todo paso violento y escandaloso. No perdí entonces ninguna benevolencia y conquisté varias más. La enfermedad me proporcionó a sí mismo un derecho a dar completamente la vuelta a todos mis hábitos, me permitió olvidar, me ordenó olvidar, me hizo el regalo de obligarme a la quietud, al ocio, a aguardar, a ser paciente. Pero esto es lo que quiere decir pensar. Mis ojos, por sí solos, pusieron fin a toda bibliomanía, hablando claro, a la filología, yo quedaba, redimido, del libro, durante años no volví a leer nada el máximo beneficio que me he procurado. El mí mismo más profundo, casi sepultado, casi enmudecido bajo un permanente tener que oír a otros sí mismos, y esto significa, en efecto, leer, se despertó lentamente, tímido, dubitativo, pero al final volvió a hablar. Nunca he sido tan feliz conmigo mismo como en las épocas más enfermas y más dolorosas de mi vida, basta mirar a Aurora, o el caminante y su sombra, para comprender lo que significó esta, vuelta a mí mismo, una especie suprema de curación. La otra no fue más que una consecuencia de esta. Humano, demasiado humano, este monumento de una rigurosa cría de un ego, con la que puse bruscamente fin en mí a toda patraña superior, a todo, idealismo, a todo, sentimiento bello, y a otras debilidades femeninas que se habían infiltrado en mí, fue redactado en sus partes principales en Sorrento, quedó concluido y alcanzó forma definitiva durante un invierno pasado en Basilea, en condiciones incomparablemente peores que las de Sorrento. En el fondo quien tiene sobre su conciencia este libro es el señor Peter Gast, que entonces estudiaba en la Universidad de Basilea y que se hallaba muy ligado a mí. Yo dictaba, con la cabeza dolorida y vendada, él transcribía, él corregía también, él fue, en el fondo, el auténtico escritor, mientras que yo fui meramente el autor. Cuando por fin tuve en mis manos el libro acabado con profundo asombro de un enfermo grave, mandé, entre otros, dos ejemplares también a Bayreuth. Por un milagro de sentido en el azar me llegó al mismo tiempo un hermoso ejemplar del texto de Parsifel, con una dedicatoria de Wagner a mí, a su querido amigo Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, consejero eclesiástico. Este cruce de los dos libros, a mí me pareció oír en ello un ruido ominoso. No sonaba como si se cruzasen espadas. En todo caso, ambos lo sentimos así, pues ambos callamos. Por este tiempo aparecieron los primeros Bayreuth y Teblacter. Yo comprendí para qué cosa había llegado el tiempo. Increíble. Wagner se había vuelto piadoso. Del modo como yo pensaba entonces, acerca de mí mismo, de la seguridad tan inmensa con que conocía mi tarea y la importancia histórico universal de ella, de eso da testimonio el libro entero, pero sobre todo un pasaje muy explícito, sólo que también aquí evité, con mi instintiva astucia, la partícula, yo, y esta vez lancé los rayos de una gloria histórico universal no sobre Schopenhauer o sobre Wagner, sino sobre uno de mis amigos, el distinguido Dr. Paul Rehe, por fortuna, un animal demasiado fino para. Otros fueron menos finos, los casos sin esperanza entre mis lectores, por ejemplo el típico catedrático alemán, los he reconocido siempre en el hecho de que, apoyándose en este pasaje, han creído tener que entender todo el libro como realismo superior. En verdad el libro contenía mi desacuerdo con cinco, con seis tesis de mi amigo, sobre esto puede leerse el prólogo a la genealogía de la moral. El pasaje dice así. ¿Cuál es, pues, la tesis principal a que ha llegado uno de los más audaces y fríos pensadores, el autor del libro sobre el origen de los sentimientos morales, Lyses, le hace, Nietzsche, el primer inmoralista, en virtud de sus penetrantes e incisivos análisis del obrar humano? El hombre moral no está más cerca del mundo inteligible que el hombre físico, pues el mundo inteligible no existe. Esta frase, templada y afilada bajo los golpes de martillo del conocimiento histórico, Lyses, le hace, transvaloración de todos los valores, acaso pueda servir algún día en algún futuro, de hacha para cortar la raíz de la, necesidad metafísica, o de la humanidad, si para bendición o para maldición de ésta, ¿quién podría decirlo? Pero en todo caso es una frase que tiene las más destacadas consecuencias, fecunda y terrible a la vez, que mira al mundo con aquella doble vista que poseen todos los grandes conocimientos. Aurora. Pensamientos sobre la moral como prejuicio. Con este libro empieza mi campaña contra la moral. No es que huela lo más mínimo a pólvora, en él se percibirán olores completamente distintos y mucho más amables, suponiendo que se tenga alguna finura en la nariz. Ni artillería pesada, ni tampoco ligera, si el efecto del libro es negativo, tanto menos lo son sus medios, esos medios de los cuales se sigue el efecto como una conclusión, no como un cañonazo. El que el lector diga adiós a este libro llevando consigo una cautela esquiva frente a todo lo que hasta ahora se había llegado a honrar e incluso adorar bajo el nombre de moral no está en contradicción con el hecho de que en todo el libro no aparezca ni una sola palabra negativa, ni un solo ataque, ni una sola malignidad. Antes bien, repose al sol, horondo, feliz, como un animal marino que toma el sol entre peñascos. En última instancia, yo mismo era ese animal marino, casi cada una de las frases de este libro está ideada, pescada, en aquel caos de peñasco cercano a Génova, en el cual me encontraba solo y aún tenía secretos con el mar. Todavía ahora, si por casualidad toco este libro, casi cada una de sus frases se convierte para mí en un hilo, tirando del cual extraigo de nuevo algo incomparable de la profundidad, toda su piel tiembla de delicados estremecimientos del recuerdo. No es pequeño el arte que lo distingue en retener un poco cosas que se escabullen ligeras y sin ruido, instantes que yo llamo lagartos divinos, retenerlos no, desde luego, con la crueldad de aquel joven dios griego que simplemente ensartaba al pobre lagartillo, pero sí con algo afilado de todos modos, con la pluma. Hay tantas auroras que todavía no han resplandecido, esta inscripción india está colocada sobre la puerta que da entrada a este libro. Donde busca su autor aquella nueva mañana, aquel delicado arrebol no descubierto aún, con el que de nuevo un día hay, toda una serie, un mundo entero de nuevos días, se inicia. En una transvaloración de todos los valores, en el desvincularse de todos los valores morales, en un decir sí y tener confianza en todo lo que hasta ahora ha sido prohibido, despreciado, maldecido. Este libro que dice si derrama su luz, su amor, su ternura nada más que sobre cosas malas, les devuelve otra vez, el alma, la buena conciencia, el alto derecho y privilegio de existir. La moral no es atacada, simplemente no es tomada ya en consideración. Este libro concluye con un, o acaso, es el único libro que concluye con un, o acaso. Mi tarea de preparar a la humanidad un instante de suprema autognosis, un gran mediodía en el que mire hacia atrás y hacia adelante, en el que se sustraiga al dominio del azar y de los sacerdotes y plantee por vez primera, en su totalidad, la cuestión del por qué, del para qué. Esta tarea es una consecuencia necesaria para quien ha comprendido que la humanidad no marcha por sí misma por el camino recto, que no es gobernada en absoluto por un Dios, que, antes bien, el instinto de la negación, de la corrupción, el instinto de decadencia ha sido el que ha reinado con su seducción, ocultándose precisamente bajo el manto de los más santos conceptos de valor de la humanidad. El problema de la procedencia de los valores morales es para mí un problema de primer rango, porque condiciona el futuro de la humanidad. La exigencia de que se debe creer que en el fondo todo se encuentra en las mejores manos, que un libro, la Biblia, proporciona una tranquilidad definitiva acerca del gobierno y la sabiduría divinos en el destino de la humanidad, esa exigencia representa, retraducida a la realidad, la voluntad de no dejar aparecer la verdad sobre el lamentable contrapolo de esto, a saber, que la humanidad ha estado hasta ahora en las peores manos, que ha sido gobernada por los fracasados, por los astutos. Vengativos, los llamados, santos, esos calumniadores del mundo y violadores del hombre. El signo decisivo en que se revela que el sacerdote, incluidos los sacerdotes enmascarados, los filósofos, se ha enseñoreado de todo, y no sólo de una determinada comunidad religiosa, el signo en que se revela que la moral de la decadence, la voluntad de final, se considera como moral en sí, es el valor incondicional que en todas partes se concede a lo no egoísta y la enemistad que en todas partes se dispensa a lo egoísta. A quien esté en desacuerdo conmigo en este punto lo considero infectado. Pero todo el mundo está en desacuerdo conmigo. Para un fisiólogo tal antítesis de valores no deja ninguna duda. Cuando dentro del organismo el órgano más diminuto deja, aunque sea en medida muy pequeña, de proveer con total seguridad a su autoconservación, a la recuperación de sus fuerzas, a su egoísmo, entonces el todo degenera. El fisiólogo exige la amputación de la parte degenerada, niega toda solidaridad con lo degenerado, está completamente lejos de sentir compasión por ello. Pero el sacerdote quiere precisamente la degeneración del todo, de la humanidad, por ello conserva lo degenerado, a ese precio domina él a la humanidad. ¿Qué sentido tienen aquellos conceptos mentiras, los conceptos auxiliares de la moral, alma, espíritu, voluntad libre, Dios, sino el de arruinar fisiológicamente a la humanidad? Cuando se deja de tomar en serio la autoconservación, el aumento de fuerzas del cuerpo, es decir, de la vida, cuando de la anemia se hace un ideal, y del desprecio del cuerpo, la salud del alma, que es esto más que una receta para la decadence. La pérdida del centro de gravedad, la resistencia contra los instintos naturales, en una palabra, el, desinterés, a esto se ha llamado hasta ahora moral. Con Aurora yo fui el primero en entablar la lucha contra la moral de la renuncia a sí mismo. La Gaya Ciencia. La Gaya Cienza. Aurora es un libro que dice sí, un libro profundo, pero luminoso y benévolo. Eso mismo puede afirmarse también, y en grado sumo, de la Gaya Ciencia, casi en cada una de sus frases van tiernamente unidas de la mano profundidad y petulancia. Unos versos que expresan la gratitud por el más prodigioso mes de enero que yo he vivido el libro entero es regalo suyo revelan suficientemente la profundidad desde la que aquí se ha vuelto Gaya la, ciencia. Oh tú, que con dardo de fuego el hielo de mi alma has roto, para que ahora esta con estruendo se lance al mar de su esperanza suprema, cada vez más luminosa y más sana, libre en la obligación más afectuosa, así es como ella ensalza tus prodigios, bellísimo enero. Lo que, esperanza suprema, significa aquí, quien puede tener dudas sobre ello al ver refulgir, como conclusión del libro cuarto, la belleza diamantina de las primeras palabras del Zaratustra. O al leer las frases graníticas del final del libro tercero, con las cuales se reduce a fórmulas por vez primera un destino para todos los tiempos. Las canciones del príncipe Bojelfrey, compuestas en su mayor parte en Sicilia, recuerdan de modo explícito el concepto provenzal de la, Gaya Cienza, aquella unidad de cantor, caballero y espíritu libre que hace que aquella maravillosa y temprana cultura de los provenzales se distinga de todas las culturas ambiguas, sobre todo la poesía última de todas, al mistral, una desenfrenada canción de danza, en la que, con permiso, se baila por encima de la moral, es un provenzalismo perfecto. Así habló Zaratustra un libro para todos y para nadie. Voy a contar ahora la historia del Zaratustra. La concepción fundamental de la obra, el pensamiento del eterno retorno, esa fórmula suprema de afirmación a que puede llegarse en absoluto, es de agosto del año, se encuentra anotado en una hoja a cuyo final está escrito, A. Pies más allá del hombre y del tiempo, aquel día caminaba yo junto al lago de Silvaplana a través de los bosques, junto a una imponente roca que se eleva en forma de pirámide no lejos de Surley, me detuve. Entonces me vino ese pensamiento. Si a partir de aquel día vuelvo algunos meses hacia atrás, encuentro como signo precursor un cambio súbito y, en lo más hondo, decisivo de mi gusto, sobre todo en la música. ¿Acaso sea lícito considerar el Zaratustra entero como música? Ciertamente una de sus condiciones previas fue un renacimiento en el arte de oír. En una pequeña localidad termal de montaña, no lejos de Vicenza, en Recoaro, donde pasé la primavera del año, descubrí juntamente con mi maestro y amigo Peter Gast, también el un, renacido, que el Fénix Música pasaba volando a nuestro lado con un plumaje más ligero y más luminoso del que nunca había exhibido. Sí, por el contrario, cuento a partir de aquel día hacia adelante, hasta el parto, que ocurrió de manera repentina y en las circunstancias más inverosímiles en febrero de la parte final, esa misma de la que he citado algunas frases en el prólogo, fue concluida exactamente en la hora sagrada en que Richard Wagner moría en Venecia, resultan 18 meses de embarazo. Este número de justamente 18 meses podría sugerir, al menos entre budistas, la idea de que en el fondo yo soy un elefante hembra. Al periodo intermedio corresponde la Gaya Ciencia, que contiene 100 indicios de la proximidad de algo incomparable, al final ella misma ofrece ya el comienzo del Zaratustra, en el penúltimo apartado de su libro cuarto ofrece el pensamiento fundamental del Zaratustra. Asimismo corresponde a este periodo intermedio aquel himno a la vida, para coro misto y orquesta, cuya partitura ha aparecido hace dos años en E. W. Fritsch, de Leipzig, síntoma no insignificante tal vez de la situación de P.C. Año, en el cual el patos afirmativo par excellence, llamado por mí el patos trágico, moraba dentro de mí en grado sumo. Alguna vez en el futuro se cantará ese himno en memoria mía. El texto, lo anoto expresamente, pues circula sobre esto un malentendido, no es mío, es la asombrosa inspiración de una joven rusa con quien entonces mantenía amistad, la señorita Lubón Salomé. Quien sepa extraer un sentido a las últimas palabras del poema adivinará la razón por la que yo lo preferí y admiré, esas palabras poseen grandeza. El dolor no es considerado como una objeción contra la vida, si ya no te queda ninguna felicidad que darme, bien, aún tienes tu sufrimiento. Quizá también mi música posea grandeza en ese pasaje. La nota final del oboe es un do bemol, no un do. Errata de imprenta. El invierno siguiente lo viví en aquella graciosa y tranquila bahía de Rapallo, no lejos de Génova, enclavada entre Chiabari y el promontorio de Porto Ufino. Mi salud no era óptima, el invierno, frío y sobremanera lluvioso, un pequeño albergo, fonda, situado directamente junto al mar, de modo que por la noche el oleaje imposibilitaba el sueño, ofrecía, casi en todo, lo contrario de lo deseable. A pesar de ello, y casi para demostrar mi tesis de que todo lo decisivo surge, a pesar de, mi Zaratustra nació en ese invierno y en esas desfavorables circunstancias. Por la mañana yo subía en dirección sur, hasta la cumbre, por la magnífica carretera que va hacia Soagli, pasando junto a los pinos y dominando ampliamente con la vista el mar, por la tarde, siempre que la salud me lo permitía, rodeaba la bahía entera de Santa Marguerite, hasta llegar detrás de Porto Ufino. Este lugar y este paisaje se han vuelto aún más próximos a mi corazón por el gran amor que el inolvidable emperador alemán Federico III sentía por ellos, yo me hallaba de nuevo casualmente en esta costa en el otoño de cuando él visitó por última vez este pequeño olvidado mundo de felicidad. En estos dos caminos se me ocurrió todo el primer Zaratustra, sobre todo Zaratustra mismo en cuanto tipo, más exactamente, este me asaltó. Para entender este tipo es necesario tener primero claridad acerca de su presupuesto fisiológico, este es lo que yo denomino la gran salud. No sé explicar este concepto mejor y de manera más personal que como ya lo tengo explicado en uno de los apartados finales del libro quinto de la Gaya Ciencia, nosotros los nuevos, los carentes de nombre, los difíciles de entender, se dice allí, nosotros, partos prematuros de un futuro no verificado todavía, necesitamos, para una finalidad nueva, también un medio nuevo, a saber, una salud nueva, una salud más vigorosa, más avisada, más tenaz, más temeraria, más alegre que cuanto lo ha sido. Hasta ahora cualquier salud. Aquel cuya alma siéntese de haber vivido directamente el ámbito entero de los valores y aspiraciones habidos hasta ahora y de haber recorrido todas las costas de este, Mediterráneo, ideal, aquel que quiere conocer, por las aventuras de su experiencia más propia, que sentimientos experimenta un conquistador y descubridor del ideal, y asimismo los que experimentan un artista, un santo, un legislador, un sabio, un docto, un piadoso, un divino solitario de viejo estilo, ese necesita para ello. Antes de nada, una cosa, la gran salud, una salud que no sólo se posea, sino que además se conquiste y tenga que conquistarse continuamente, pues una y otra vez se la entrega, se tiene que entregarla. Y ahora, después de que por largo tiempo hemos estado así en camino, nosotros los argonautas del ideal, más valerosos acaso de lo que es prudente, habiendo naufragado y padecido daño con mucha frecuencia, pero, como se ha dicho, más sanos que cuantos se nos querría permitir, peligrosamente sanos, permanentemente sanos, parecenos como si, en recompensa de ello, tuviésemos ante nosotros una tierra no descubierta todavía, cuyos confines nadie ha abarcado aún con su vista, un más allá de todas las anteriores tierras y rincones del ideal, un mundo tan sobremanera rico en cosas bellas, extrañas, problemáticas, terribles y divinas, que tanto nuestra curiosidad como nuestra sed de poseer están fuera de sí hay, que de ahora en adelante no haya nada capaz de saciarnos. ¿Cómo podríamos nosotros, después de tales espectáculos y teniendo tal voracidad de ciencia y de conciencia, contentarnos ya con el hombre actual? Resulta bastante molesto, pero es inevitable que nosotros miremos sus más dignas metas y esperanzas tan solo con una seriedad difícil de mantener, y acaso ni siquiera miremos ya. Un ideal distinto corre delante de nosotros, un ideal prodigioso, seductor, lleno de peligros, hacia el cual no quisiéramos persuadir a nadie, pues a nadie concedemos fácilmente el derecho a él, el ideal de un espíritu que juega ingenuamente, es decir, sin quererlo y por una plenitud y potencialidad exuberantes, con todo lo que hasta ahora fue llamado santo, bueno, intocable, divino, un espíritu para quien lo supremo, aquello en que el pueblo encuentra con razón su medida del valor, no. Significa ya más que peligro, decadencia, rebajamiento, o, al menos, distracción, ceguera, olvido temporal de sí mismo, el ideal de un bienestar y de un bien querer a la vez humanos y sobre humanos, ideal que parecerá inhumano con bastante frecuencia, por ejemplo cuando se sitúa al lado de toda la seriedad terrena habida hasta ahora, al lado de toda la anterior solemnidad en gestos, palabras, sonidos, miradas, moral y deber, como su viviente parodia involuntaria y solo con el cual, a pesar de todo eso, se inicia quizá la gran seriedad, se pone por vez primera el auténtico signo de interrogación, da un giro el destino del alma, avanza la aguja, comienza la tragedia. ¿Tiene alguien, a finales del siglo XIX un concepto claro de lo que los poetas de épocas poderosas denominaron inspiración? En caso contrario, voy a describirlo. Si se conserva un mínimo residuo de superstición, resultaría difícil rechazar de hecho la idea de ser mera encarnación, mero instrumento sonoro, mero medium de fuerzas poderosísimas. El concepto de revelación, en el sentido de que de repente, con indecible seguridad y finura, se deja ver, se deja oír algo, algo que lo conmueve y trastorna a uno en lo más hondo, describe sencillamente la realidad de los hechos. Se oye, no se busca, se toma, no se pregunta quién es el que da, como un rayo refulge un pensamiento, con necesidad, sin vacilación en la forma, yo no he tenido jamás que elegir. Un éstasis cuya enorme tensión se desata a veces en un torrente de lágrimas, un éstasis en el cual unas veces el paso se precipita involuntariamente y otras se torna lento, un completo estar fuera de sí, con la clarísima conciencia de un sinnúmero de delicados temblores y estremecimientos que llegan hasta los dedos de los pies, un abismo de felicidad en que lo más doloroso y sombrío no actúa como antítesis, sino como algo condicionado, exigido, como un color necesario en medio de tal. Sobre abundancia de luz, un instinto de relaciones rítmicas que abarca amplios espacios de formas, la longitud, la necesidad de un ritmo amplio son casi la medida de la violencia de la inspiración, una especie de contrapeso a su presión y a su tensión. Todo acontece de manera sumamente involuntaria, pero como en una tempestad de sentimiento de libertad, de incondicionalidad, de poder, de divinidad. La involuntariedad de la imagen, del símbolo, es lo más digno de atención, no se tiene ya concepto alguno, lo que es imagen, lo que es símbolo, todo se ofrece como la expresión más cercana, más exacta, más sencilla. Parece en realidad, para recordar una frase de Zaratustra, como si las cosas mismas se acercasen y se ofreciesen para símbolo, aquí todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y te halagan, pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú aquí hacia todas las verdades. Aquí se me abren de golpe las palabras y los armarios de palabras de todo ser, todo ser quiere hacerse aquí palabra, todo devenir quiere aquí aprender a hablar de mí. Esta es mi experiencia de la inspiración, no tengo duda de que es preciso retroceder milenios atrás para encontrar a alguien que tenga derecho a decir, es también la mía. Después de esto estuve enfermo en Génova algunas semanas. Siguió luego una melancólica primavera en Roma, donde di mi aceptación a la vida, no fue fácil. En el fondo me disgustaba sobremanera aquel lugar, el más indecoroso de la tierra para el poeta creador del Zaratustra, y que yo no había escogido voluntariamente, intenté evadirme, quise ir a Aquila, ciudad antítesis de Roma, fundada por hostilidad contra Roma, como yo fundaré algún día un lugar, ciudad recuerdo de un ateo y enemigo de la iglesia Comea y Elfou, como debe ser, de uno de los seres más afines a mí, el gran emperador de la dinastía de Oenstaufen, Federico II. Pero había una fatalidad en todo esto, tuve que regresar. Finalmente me di por contento con la Piazza Barberini, después de que mi esfuerzo por encontrar un lugar anticristiano hubiera llegado a cansarme. Temo que en una ocasión, para escapar lo más posible a los malos olores, fui a preguntar en el propio palazo del Quirinales si no tenían una habitación silenciosa para un filósofo. En una laye situada sobre la mencionada piazza, desde la cual se domina Roma con la vista y se oye allá abajo en el fondo murmurar la fontana, fue compuesta aquella canción, la más solitaria que jamás se ha compuesto, la canción de la noche, por este tiempo rondaba siempre a mi alrededor una melodía indeciblemente melancólica, cuyo estribillo reencontré en las palabras, muerto de inmortalidad. En el verano, habiendo vuelto al lugar sagrado en que había refugido para mí el primer rayo del pensamiento de Zaratustra, encontré el segundo Zaratustra. Diez días bastaron, en ningún caso, ni en el primero, ni en el tercero y último, he empleado más tiempo. Al invierno siguiente, bajo el cielo alciónico de Niza, que entonces resplandecía por vez primera en mi vida, encontré el tercer Zaratustra y había concluido. Apenas un año, calculando en conjunto. Muchos escondidos rincones y alturas del paisaje de Niza se hayan santificados para mí por instantes inolvidables, aquel pasaje decisivo que lleva el título, de tablas viejas y nuevas, fue compuesto durante la fatigosísima subida desde la estación al maravilloso y morisco nido de águilas que es esa. La agilidad muscular era siempre máxima en mí cuando la fuerza creadora fluía de manera más abundante. El cuerpo está entusiasmado, dejemos fuera él, alma. A menudo la gente podía verme bailar, sin noción siquiera de cansancio podía yo entonces caminar siete, ocho horas por los montes. Dormía bien, reía mucho, poseía una robustez y una paciencia perfectas. Prescindiendo de estas obras de diez días, los años del Zaratustra y sobre todo los siguientes representaron un estado de miseria sin igual. Se paga caro el ser inmortal, se muere a causa de ello varias veces durante la vida. Hay algo que yo denomino la rancune, rencor, de lo grande, todo lo grande, una obra, una acción, se vuelve, inmediatamente de acabada, contra quien la hizo. Este se encuentra entonces débil justo por haberla hecho, no soporta ya su acción, no la mira ya a la cara. Tener detrás de sí algo que jamás fue licito querer, algo a lo que está atado el nudo del destino de la humanidad y tenerlo ahora encima de sí. Casi aplasta. La rancune, rencor, de lo grande. Una segunda cosa es el espantoso silencio que se oye alrededor. La soledad tiene siete pieles, nada pasa ya a través de ellas. Se va a los hombres, se saluda a los amigos, nuevo desierto, ninguna mirada saluda ya. En el mejor de los casos, una especie de rebelión. Tal rebelión la advertí yo en grados muy diversos, pero en casi todo el mundo que se hallaba cerca de mí, parece que nada ofende más hondo que el hacer notar de repente una distancia, las naturalezas aristocráticas, que no saben vivir sin venerar, son escasas. Una tercera cosa es la absurda irritabilidad de la piel a las pequeñas picaduras, una especie de desamparo ante todo lo pequeño. Esto me parece estar condicionado por el inmenso derroche de todas las energías defensivas que cada acción creadora, cada acción nacida de lo más propio, de lo más íntimo, de lo más profundo, tiene como presupuesto. Las pequeñas capacidades defensivas quedan de este modo en suspenso, por así decirlo, ya no afluye a ellas fuerza alguna. Me atrevo a sugerir que uno digiere peor, se mueve a disgusto, está demasiado expuesto a sentimientos de escalofrío, incluso a la desconfianza, a la desconfianza, que es en muchos casos un mero error etiológico. Hallándome en un estado semejante, yo advertí en una ocasión la proximidad de un rebaño de vacas, antes de haberlo visto, por el retorno de pensamientos más suaves, más humanitarios, aquello tiene en sí calor. Esta obra ocupa un lugar absolutamente aparte. Dejemos de lado a los poetas, ¿acaso nunca se haya hecho nada desde una sobreabundancia igual de fuerzas? Mi concepto de lo, dionisiaco, se volvió aquí acción suprema, medido por ella, todo el resto del obrar humano aparece pobre y condicionado. Decir que un guete, un Shakespeare no podrían respirar un solo instante en esta pasión y esta altura gigantescas, decir que Dante, comparado con Zaratustra, es meramente un creyente y no alguien que crea por vez primera la verdad, un espíritu que gobierna el mundo, un destino, decir que los poetas del Vedas son sacerdotes y ni siquiera dignos de desatar las sandalias de un Zaratustra, todo eso es lo mínimo que puede decirse y no da idea de la distancia, de la soledad azul en que esta obra vive. Zaratustra tiene eterno derecho a decir, yo trazo en torno a mis círculos y fronteras sagradas, cada vez es menor el número de quienes conmigo suben hacia montañas cada vez más altas, yo construyo una cordillera con montañas más santas cada vez. Súmense el espíritu y la bondad de todas las almas grandes, todas juntas no estarían en condiciones de producir un discurso de Zaratustra. Inmensa es la escala por la que él asciende y desciende, ha visto más, ha querido más, ha podido más que cualquier otro hombre. Este espíritu, el más afirmativo de todos, contradice con cada una de sus palabras, en el todos los opuestos se han juntado en una unidad nueva. Las fuerzas más altas y más bajas de la naturaleza humana, lo más dulce, ligero y terrible brota de un manantial único con inmortal seguridad. Hasta ese momento no se sabe lo que es altura, lo que es profundidad, y menos todavía se sabe lo que es verdad. No hay, en esta revelación de la verdad, un solo instante que hubiera sido ya anticipado, adivinado por alguno de los más grandes. Antes del Zaratustra no existe ninguna sabiduría, ninguna investigación de las almas, ningún arte de hablar, lo más próximo, lo más cotidiano, habla aquí de cosas inauditas. La sentencia temblando de pasión, la elocuencia hecha música, rayos arrojados anticipadamente hacia futuros no adivinados antes. La más poderosa fuerza para el símbolo existida con anterioridad resulta pobre y un mero juego frente a este retorno del lenguaje a la naturaleza de la figuración. Y cómo desciende Zaratustra y dice a cada uno lo más benigno. Cómo él mismo toma con manos delicadas a sus contradictores, los sacerdotes, y sufre con ellos a causa de ellos. Aquí el hombre está superado en todo momento, el concepto de, superhombre, se volvió aquí realidad suprema, en una infinita lejanía, por debajo de él, yace todo aquello que hasta ahora se llamó grande en el hombre. Lo alciónico, los pies ligeros, la omnipresencia de maldad y arrogancia, y todo lo demás que es típico del tipo Zaratustra, jamás se soñó que eso fuera esencial a la grandeza. Justo en esa amplitud de espacio, en esa capacidad de acceder a lo contrapuesto, siente Zaratustra que él es la especie más alta de todo lo existente, y cuando se oye cómo la define, hay que renunciar a buscar algo semejante. El alma que posee la escala más larga y que más profundo puede descender, el alma más vasta, la que más lejos puede correr y errar y vagar dentro de sí, la más necesaria, que por placer se precipita en el azar. El alma que es, y se sumerge en el devenir, la que posee, y quiere sumergirse en el querer y desear, la que huye de sí misma, que a sí misma se da alcance en los círculos más amplios, el alma más sabia, a quien más dulcemente habla la necedad. La que más se ama a sí misma, en la que todas las cosas tienen su corriente y su contracorriente, su flujo y su reflujo. Pero esto es el concepto mismo de Dioniso. Otra consideración conduce a idéntico resultado. El problema psicológico del tipo de Zaratustra consiste en cómo aquel que niega con palabras, que niega con hechos, en un grado inaudito, todo lo afirmado hasta ahora, puede ser a pesar de ello la antítesis de un espíritu de negación, en cómo el espíritu que porta el destino más pesado, una tarea fatal, puede ser, a pesar de ello, el más ligero y ultraterreno Zaratustra es un danzarín, en cómo aquel que posee la visión más dura, más terrible de la realidad, aquel que ha pensado el, pensamiento más abismal, no encuentra en sí, a pesar de todo, ninguna objeción contra el existir y ni siquiera contra el eterno retorno de éste, antes bien, una razón más para ser el mismo el sí eterno dicho a todas las cosas, el inmenso e ilimitado decir sí y amén. A todos los abismos llevo yo entonces, como una bendición, mi decir sí. Pero esto es, una vez más, el concepto de Dioniso. ¿Qué lenguaje hablará tal espíritu cuando hable él solo consigo mismo? El lenguaje del ditirambo. Yo soy el inventor del ditirambo. Oígase cómo Zaratustra habla consigo mismo antes de la salida del sol, coma tal felicidad de esmeralda, tal divina ternura no la poseyó antes de mi lengua alguna. Aún la más honda melancolía de este Dioniso se torna ditirambo, tomo como signo la canción de la noche, el inmortal lamento de estar condenado, por la sobreabundancia de luz y de poder, por la propia naturaleza solar, a no amar. Es de noche, ahora hablan más fuerte todos los surtidores. Y también mi alma es un surtidor. Es de noche, solo ahora se despiertan todas las canciones de los amantes. Y también mi alma es la canción de un amante. En mí hay algo insaciado, insaciable, que quiere hablar. En mí hay un ansia de amor que habla a sí mismo el lenguaje del amor. Luz soy yo, ay, si fuera noche. Pero esta es mi soledad, el estar circundado de luz. Ay, si yo fuese oscuro y nocturno. ¿Cómo iba a absorber los pechos de la luz? Y aún a vosotras iba a bendecios, a vosotras estrelites centelleantes y gusanos relucientes allá arriba. Y a ser dichoso por vuestros regalos de luz. Pero yo vivo dentro de mi propia luz, yo reabsorbo en mí todas las llamas que de mí salen. No conozco la felicidad del que toma, y a menudo he soñado que robar tiene que ser aún más dichoso que tomar. Esta es mi pobreza, el que mi mano no descansa nunca de dar, esta es mi envidia, el ver ojos expectantes y las despejadas noches del anhelo. Oh desventura de todos los que regalan. Oh eclipse de mi sol. Oh ansia de ansiar. Oh hambre ardiente en la saciedad. Ellos toman de mí, pero toco yo siquiera su alma. Un abismo hay entre tomar y dar, el abismo más pequeño es el más difícil de salvar. Un hambre brota de mi belleza, daño quisiera causar a quienes ilumino, saquear quisiera a quienes colmo de regalos, tanta es mi hambre de maldad. Retirar la mano cuando ya otra mano se extiende hacia ella, semejante a la cascada, que sigue vacilando en su caída, tanta es mi hambre de maldad. Tal venganza se imagina mi plenitud, tal perfidia mana de mi soledad. Mi felicidad en regalar ha muerto a fuerza de regalar, mi virtud se ha cansado de sí misma por su sobreabundancia. Quien siempre regala corre peligro de perder el pudor, a quien siempre distribuye fórmasele, a fuerza de distribuir, callos en las manos y en el corazón. Mis ojos ya no se llenan de lágrimas ante la vergüenza de los que piden, mi mano se ha vuelto demasiado dura para el temblar de manos llenas. ¿A dónde se fueron la lágrima de mi ojo y el plumón de mi corazón? Oh soledad de todos los que regalan. Oh taciturnidad de todos los que brillan. Muchos soles giran en el espacio desierto, a todo lo que es oscuro háblanle con su luz, para mí callan. Oh, esta es la enemistad de la luz contra lo que brilla, el recorrer despiadada sus órbitas. Injusto en lo más hondo de su corazón contra lo que brilla, frío para con los soles, así camina cada sol. Semejantes a una tempestad recorren los soles sus órbitas, ese es su caminar, siguen su voluntad inexorable, esa es su frialdad. Oh, sólo vosotros los oscuros, los nocturnos, sacáis calor de lo que brilla. Oh, sólo vosotros bebéis leche y consuelo de las ubres de la luz. Ay, hielo hay a mi alrededor, mi mano se abraza al tocar lo helado. Ay, en mí hay sed, que desfallece por vuestra sed. Es de noche, ay, que yo tenga que ser luz. Y sed de lo nocturno. Y soledad. Es de noche, ahora, cual una fuente, brota de mí mi deseo, hablar es lo que deseo. Es de noche, ahora hablan más fuerte todos los surtidores. Y también mi alma es un surtidor. Es de noche, ahora se despiertan todas las canciones de los amantes. Y también mi alma es la canción de un amante. Nada igual se ha compuesto nunca, ni sentido nunca, ni sufrido nunca, así sufre un dios, un Dioniso. La respuesta a este ditirambo del aislamiento solar en la luz sería Ariadna, quien sabe, excepto yo, que es Ariadna. De todos estos enigmas nadie tuvo hasta ahora la solución, dudo que alguien viera siquiera aquí nunca enigmas. Zaratustra define en una ocasión su tarea es también la mía con tal rigor que no podemos equivocarnos sobre el sentido, dice sí hasta llegar a la justificación, hasta llegar incluso a la redención de todo lo pasado. Yo camino entre los hombres como entre los fragmentos del futuro, de aquel futuro que yo contemplo. Y todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. Y cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y adivinador de enigmas y el redentor del azar. Redimir a los que han pasado, y transformar todo, fue, en un, así lo quise yo, sólo eso sería para mi redención. En otro pasaje define con el máximo rigor posible lo único que para él puede ser el hombre no un objeto de amor y mucho menos de compasión. También la gran náusea producida por el hombre llegó Zaratustra a dominarla, el hombre es para él algo informe, un simple material, una deforme piedra que necesita del escultor. No querer ya y no estimar ya y no crear ya. Ay, que ese gran cansancio permanezca siempre alejado de mí. También en el conocer yo siento únicamente el placer de mi voluntad de engendrar y de venir, y si hay inocencia en mi conocimiento, eso ocurre porque en él hay voluntad de engendrar. Lejos de Dios y de los dioses me ha atraído esa voluntad, que habría que crear si los dioses, existiesen. Pero hacia el hombre vuelve siempre a empujarme mi ardiente voluntad de crear, así se siente impulsado el martillo hacia la piedra. Ay, hombres, en la piedra dormita para mí una imagen, la imagen de mis imágenes. Ay, que ella tenga que dormir en la piedra más dura, más fea. Ahora mi martillo se enfurece cruelmente contra su prisión. De la piedra saltan pedazos, que me importa. Quiero acabarlo, pues una sombra ha llegado hasta mí la más silenciosa y más ligera de todas las cosas vino una vez a mí. La belleza del superhombre llegó hasta mí como una sombra. Ay, hermanos míos. ¿Qué me importan ya los dioses? Destacó un último punto de vista, el verso subrayado da pretexto a ello. Para una tarea dionisíaca la dureza del martillo, el placer mismo de aniquilar forman parte de manera decisiva de las condiciones previas. El imperativo, en dureceos, la más honda certeza de que todos los creadores son duros, es el auténtico indicio de una naturaleza dionisiaca. Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro. La tarea de los años siguientes estaba ya trazada de la manera más rigurosa posible. Después de haber quedado resuelta la parte de mi tarea que dice si le llegaba el turno a la otra mitad, que dice no, que hace no, la transvaloración misma de los valores anteriores, la gran guerra, el conjuro de un día de la decisión. Aquí está incluida la lenta mirada alrededor en busca de seres afines, de seres que desde una situación fuerte me ofrecieran la mano para aniquilar. A partir de ese momento todos mis escritos son anzuelos, entenderé yo acaso de pescar con anzuelo mejor que nadie. Si nada ha picado, no es mía la culpa. Faltaban los peces. Este libro, es en todo lo esencial una crítica de la hemodernidad, no excluidas las ciencias modernas, las artes modernas, ni siquiera la política moderna, y ofrece a la vez indicaciones de un tipo antitético que es lo menos moderno posible, un tipo aristocrático, un tipo que dice sí. En este último sentido el libro es una escuela del gentilome, gentil hombre, entendido este concepto de manera más espiritual y más radical de lo que nunca hasta ahora lo ha sido. Es necesario tener coraje en el cuerpo aún sólo para soportarlo, es necesario no haber aprendido a tener miedo. Todas las cosas de que nuestra época está orgullosa son sentidas como contradicción respecto a ese tipo, casi como malos modales, así por ejemplo la famosa, objetividad, la, compasión por todos los que sufren, el, sentido histórico, con su servilismo respecto al gusto ajeno, con su arrastrarse ante petis fats, hechos pequeños, el, cientificismo. Si se tiene en cuenta que el libro viene después del Zaratustra, se adivinará también quizá el régimen, régimen, dietético a que debe su nacimiento. El ojo, mal acostumbrado por una enorme coerción a mirar lejos Zaratustra ve aún más lejos que el zar, es aquí forzado a captar con agudeza lo más cercano, nuestra época, lo que nos rodea. Se encontrará en todo el libro, sobre todo también en la forma, idéntico alejamiento voluntario de aquellos instintos que hicieron posible un Zaratustra. El refinamiento en la forma, en la intención, en el arte de callar, ocupa el primer plano, la psicología es manejada con una dureza y una crueldad declaradas, el libro carece de toda palabra benévola. Todo esto recrea, quien adivina, en último término, qué especie de recreación se hace necesaria tras un derroche tal de bondad como es el Zaratustra. Dicho teológicamente, préstese atención, pues raras veces hablo yo como teólogo fue Dios mismo quien, al final de su jornada de trabajo, se tendió bajo el árbol del conocimiento en forma de serpiente, así descansaba de ser Dios. Había hecho todo demasiado bello. El diablo es sencillamente la ociosidad de Dios cada siete días. Genealogía de la moral. Un escrito polémico. Los tres tratados de que se compone esta genealogía son acaso, en punto a expresión, intención y arte de la sorpresa, lo más inquietante que hasta el momento se ha escrito. Dioniso es también, como se sabe, el dios de las tinieblas. Siempre hay un comienzo que debe inducir a error, un comienzo frío, científico, incluso irónico, intencionadamente situado en primer plano, intencionadamente demorado. Poco a poco, más agitación, relámpagos aislados, desde lejos se hacen oír con un sordo gruñido verdades muy desagradables, hasta que finalmente se alcanza un tempo feroce, ritmo feroz, en el que todo empuja hacia adelante con enorme tensión. Al final, cada una de las veces, entre detonaciones completamente horribles, una nueva verdad se hace visible entre espesas nubes. La verdad del primer tratado es la psicología del cristianismo, el nacimiento del cristianismo del espíritu del resentimiento, no del, espíritu, como de ordinario se cree, un antimovimiento por su esencia, la gran rebelión contra el dominio de los valores aristocráticos. El segundo tratado ofrece la psicología de la conciencia, esta no es, como se cree de ordinario, la voz de dios en el hombre, es el instinto de la crueldad, que revierte hacia atrás cuando ya no puede seguir desahogándose hacia afuera. La crueldad, descubierta aquí por vez primera como uno de los más antiguos trasfondos de la cultura, con el que no es posible dejar de contar. El tercer tratado da respuesta a la pregunta de dónde procede el enorme poder del ideal ascético, del ideal sacerdotal, a pesar de ser este el ideal nocivo para excellence, una voluntad de final, un ideal de decadence. Respuesta, no porque dios esté actuando detrás de los sacerdotes, como se cree de ordinario, sino faute de Mew, a falta de algo mejor, porque ha sido hasta ahora el único ideal, porque no ha tenido ningún competidor. Pues el hombre prefiere querer incluso la nada a no querer. Sobre todo, faltaba un contraideal, hasta Zaratustra. Se me ha entendido. Tres decisivos trabajos preliminares de un psicólogo para una transvaloración de todos los valores. Este libro contiene la primera psicología del sacerdote. Repúsculo de los ídolos cómo se filosofa con el martillo. Este escrito, que no llega siquiera a las 150 páginas, de tono alegre y fatal, un démon que ríe, obra de tan pocos días que vacilo en decir su número, es la excepción en absoluto entre libros, no hay nada más sustancioso, más independiente, más demoledor, más malvado. Si alguien quiere formarse brevemente una idea de cómo, antes de mí, todo se hallaba cabeza abajo, empiece por este escrito. Lo que en el título se denomina ídolo es sencillamente lo que hasta ahora fue llamado verdad. Crepúsculo de los ídolos, dicho claramente, la vieja verdad se acerca a su final. No existe ninguna realidad, ninguna, idealidad, que no sea tocada en este escrito, tocada, que eufemismo tan circunspecto. No sólo los ídolos eternos, también los más recientes, en consecuencia los más inails. Las, ideas modernas, por ejemplo. Un gran viento sopla entre los árboles y por todas partes caen al suelo frutos, verdades. Hay en ello el derroche propio de un otoño demasiado rico, se tropieza con verdades, incluso se aplasta alguna de ellas con los pies, hay demasiadas. Pero lo que se acaba por coger en las manos no es ya nada problemático, son decisiones. Yo soy el primero en tener en mis manos el metro para medir, verdades, yo soy el primero que puedo decidir. Como si en mí hubiese surgido una segunda conciencia, como si en mí, la voluntad, hubiera encendido una luz sobre la pendiente por la que hasta ahora se descendía. La pendiente, se la llamaba el camino hacia la, verdad. Ha acabado todo, impulso oscuro, precisamente el hombre bueno era el que menos conciencia tenía del camino recto. Y con toda seriedad, nadie conocía antes de mí el camino recto, el camino hacia arriba, sólo a partir de mí hay de nuevo esperanzas, tareas, caminos que trazara la cultura, yo soy su alegre mensajero. Cabalmente por ello soy también un destino. Inmediatamente después de acabar la mencionada obra, y sin perder un solo día, acometí la ingente tarea de la transvaloración, con un soberano sentimiento de orgullo a que nada se equipara, cierto en todo momento de mi inmortalidad y grabando signo tras signo en tablas de bronce, con la seguridad propia de un destino. El prólogo es del de septiembre de, cuando aquella mañana, tras haberlo redactado, salí al aire libre, me encontré con el día más hermoso que la alta engadina me ha mostrado jamás, transparente, de colores encendidos, conteniendo en sí todos los contrastes, todos los grados intermedios entre el hielo y el sur. Hasta el de septiembre no dejé Sils María, retenido por unas inundaciones, siendo al final el único huésped de ese lugar maravilloso, al que mi agradecimiento quiere otorgar el regalo de un nombre inmortal. Tras un viaje lleno de incidencias, en que incluso mi vida corrió peligro en el inundado como, donde no entré hasta muy entrada la noche, llegué en la tarde del día a Turín, mi lugar probado, mi residencia a partir de entonces. Tomé de nuevo la misma habitación que había ocupado durante la primavera, vi a Carlo Alberto, 3, frente al imponente palazo carignano, en el que nació Vittorio A. Manguela, con vistas a la piazza Carlo Alberto y, por encima de ella, a las colinas. Sin titubear y sin dejarme distraer un solo instante me lancé de nuevo al trabajo, que daba por concluir tan solo el último cuarto de la obra. El de septiembre, gran victoria, conclusión de la transvaloración, ociosidad de un dios por las orillas del Po. Todavía ese mismo día escribí el prólogo de Crepúsculo de los ídolos, la corrección de cuyas galeradas había constituido mi recreación en septiembre. No he vivido jamás un otoño semejante ni tampoco he considerado nunca que algo así fuera posible en la tierra, un claude Lorraine pensado hasta el infinito, cada día de una perfección idéntica e indómita. El caso Wagner. Un problema para amantes de la música. Para ser justos con este escrito es preciso que el destino de la música nos cause el sufrimiento que produce una herida abierta. De que sufro cuando sufro del destino de la música. De que la música ha sido desposeída de su carácter transfigurador del mundo, de su carácter afirmador, de que es música de decadence y ha dejado de ser la flauta de Dioniso. Pero suponiendo que se sienta de ese modo la causa de la música como causa propia, como historia del sufrimiento propio, se encontrará este escrito lleno de diferencias y sobremanera suave. En tales casos el conservar la jovialidad y el burlarse bondadosamente de sí mismo ridendo disere severum, decir cosas severas riendo, allí donde el verum disere, decir la verdad, justificaría todas las durezas es el humanitarismo en persona. Quien duda verdaderamente de que yo, como viejo artillero que soy, me encuentro en situación de disparar contra Wagner mi artillería pesada. Todo lo decisivo en este asunto lo retuve dentro de mí, he amado a Wagner. En definitiva, al sentido y al camino de mi tarea corresponde un ataque a un, desconocido, más sutil, que otro difícilmente adivinaría o, yo tengo que desenmascarar a otros, desconocidos, completamente distintos y no a un cagliostro de la música, aún más, y ciertamente, un ataque a la nación alemana, que cada vez se vuelve más perezosa, más pobre de instintos en las cosas del espíritu, más honorable, nación que con un envidiable apetito continúa alimentándose de antítesis y lo mismo se traga, sin tener dificultades de digestión, la, fe, que el cientificismo, el, amor cristiano, que el antisemitismo, la voluntad de poder, de, reich, que el evangelio des humbles, evangelio de los humildes. Ese no tomar partido entre las antítesis. Esa neutralidad y, desinterés, estomacales. Ese sentido justo del paladar alemán, que a todo otorga iguales derechos, que todo lo encuentra sabroso. Sin ningún género de duda, los alemanes son idealistas. La última vez que visité Alemania encontré el gusto alemán esforzándose por conceder iguales derechos a Wagner y a el trompetero de Sachingen, yo mismo fui testigo personal de cómo en Leipzig, para honrar a uno de los músicos más auténticos y más alemanes, alemán en el viejo sentido de la palabra, no un mero alemán del reich, el maestro Heinrich Schultz, se fundó una sociedad Liszt, con la finalidad de cultivar y difundir artera música de iglesia. Sin ningún género de duda, los alemanes son idealistas. Pero aquí nada ha de impedirme ponerme grosero y decirles a los alemanes unas cuantas verdades duras, ¿quién lo hace si no? Me refiero a su desvergüenza in historis, en cuestiones históricas. No es sólo que los historiadores alemanes hayan perdido del todo la visión grande de la andadura, de los valores de la cultura, que todos ellos sean bufones de la política, o de la iglesia esa visión grande ha sido incluso proscrita por ellos. Es necesario ser primero, alemán, ser, raza, dicen, luego podrá decidirse sobre todos los valores y no valores in historis, en cuestiones históricas. El vocablo, alemán, es un argumento, Deutschland, Deutschland tuberols, Alemania, Alemania sobre todo, es un axioma, los germanos son en la historia, el orden moral del mundo, en relación con el Imperium Romanum, Imperio Romano, son los depositarios de la libertad, en relación con el siglo XVII son los restauradores de la moral, del, imperativo categórico. Existe una historiografía del Reich alemán, existe, incluso, me temo, una historiografía antisemita, existe una historiografía áulica, y el señor von Treyte que no se avergüenza. Recientemente un juicio de idiota in historisis, en cuestiones históricas, una frase del esteta suavo Vische, por fortuna ya difunto, dio la vuelta por los periódicos alemanes como una, verdad, a la que todo alemán tenía que decir sí. El renacimiento y la reforma protestante, sólo ambas cosas juntas constituyen un todo el renacimiento estético y el renacimiento moral. Tales frases acaban con mi paciencia, y experimento placer, siento incluso como de ver el decir de una vez a los alemanes todo lo que tienen ya sobre su conciencia. Todos los grandes crímenes contra la cultura en los últimos cuatro siglos los tienen ellos sobre su conciencia. Y siempre por el mismo motivo, por su profundísima cobardía frente a la realidad, que es también la cobardía frente a la verdad, por su falta de veracidad, cosa que en ellos se ha convertido en un instinto, por, idealismo. Los alemanes han hecho perder a Europa la cosecha, el sentido de la última época grande, la época del renacimiento, en un instante en que un orden superior de los valores, en que los valores aristocráticos, los que dicen sí a la vida, los que garantizan el futuro, habían llegado a triunfar en la sede de los valores contrapuestos, de los valores de decadencia y hasta en los instintos de los que allí se asentaban. Lutero, esa fatalidad de fraile, restauró la iglesia y, lo que es mil veces peor, el cristianismo, en el momento en que éste sucumbía. El cristianismo, esa negación de la voluntad de vida hecha religión. Lutero, un fraile imposible, que atacó a la iglesia por motivos de esa su propia, imposibilidad, y en consecuencia, la restauró. Los católicos tendrían razones para ensalzar a Lutero, para componer obras teatrales en honor de él. Lutero y él, renacimiento moral. Al diablo toda psicología, sin duda los alemanes son idealistas. Por dos veces, justo cuando con inmensa valentía y vencimiento de sí mismo se había alcanzado un modo de pensar recto, inequívoco, perfectamente científico, los alemanes han sabido encontrar caminos tortuosos para volver al viejo, ideal, reconciliaciones entre verdad e, ideal, en el fondo fórmulas para tener derecho a rechazar la ciencia, derecho a la mentira. Leibniz y Kant, esos dos máximos obstáculos para la rectitud intelectual de Europa. Finalmente, cuando a caballo entre dos siglos de decadence se dejó ver una forte Mecher, fuerza mayor, de genio y voluntad, lo bastante fuerte para hacer de Europa una unidad, una unidad política y económica, destinada a gobernar la tierra, los alemanes, con sus guerras de liberación, han hecho perder a Europa el sentido, el milagro de sentido que hay en la existencia de Napoleón, con ello tienen sobre su conciencia todo lo que vino luego, todo lo que hoy existe, esa enfermedad y esa sin razón, las más contrarias a la cultura, que existen, el nacionalismo, esa nevrozenazchenal, neurosis nacional, de la que está enferma Europa, esa perpetuación de los pequeños estados de Europa, de la pequeña política, han hecho perder a Europa incluso su sentido, su razón la han llevado a un callejón sin salida. Conoce a alguien, excepto yo, una vía para escapar de él. Una tarea lo suficientemente grande para unir de nuevo a los pueblos. Y en última instancia, porque no he de manifestar mi sospecha. También en mi caso volverán los alemanes a ensayar todo para que de un destino inmenso nazca un ratón. Hasta ahora se han desacreditado conmigo, dudo que en el futuro vayan a hacerlo mejor. Ay, cuánto deseo ser en esto un mal profeta. Mis lectores y oyentes naturales son ya ahora rusos, escandinavos y franceses, lo serán cada vez más. Los alemanes se hayan inscritos en la historia del conocimiento sólo con nombres ambiguos, no han producido nunca más que falsarios, inconscientes, Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Slayer-Macher merecen esa palabra, lo mismo que Kant y Leibniz, todos ellos son meros fabricantes de velos, Slayer-Macher, no van a tener nunca el honor de que el primer espíritu integró en la historia del espíritu, el espíritu en el que la verdad viene a juzgar a los falsarios de cuatro siglos, sea. Incluido entre los representantes del espíritu alemán. El, espíritu alemán, es mi aire viciado, me cuesta respirar en la cercanía de esa sociedad in situ logisis, en asuntos psicológicos, convertida en instinto y que se revela en cada palabra, en cada gesto de un alemán. Ellos no han atravesado jamás un siglo XVII de severo examen de sí mismos, como los franceses, un La Rochefoucauld, un Descartes son cien veces superiores en rectitud a los primeros alemanes, no han tenido hasta ahora un solo psicólogo. Pero la psicología constituye casi el criterio de la limpieza o suciedad de una raza. Y cuando no se es siquiera limpio, ¿cómo se va a tener profundidad? En el alemán, de un modo semejante a lo que ocurre en la mujer, no se llega nunca al fondo, no lo tiene, eso es todo. Pero no por ello se es ya superficial. Lo que en Alemania se llama, profundo, es cabalmente esa suciedad instintiva para consigo mismo de la que acabo de hablar, no se quiere estar en claro acerca de sí mismo. Me sería lícito proponer que se usase la expresión, alemán, como moneda internacional para designar esa depravación psicológica. En este momento, por ejemplo, el emperador alemán afirma que su, deber cristiano, es liberar a los esclavos de África, nosotros los otros europeos llamaríamos a esto sencillamente, alemán. Han producido los alemanes un solo libro que tenga profundidad. Incluso se les escapa la noción de lo que en un libro es profundo. He conocido personas doctas que consideraban profundo a Kant, me temo que en la corte prusiana se considere profundo al señor von Treitke. Y cuando yo he alabado ocasionalmente a Stendol como psicólogo profundo, me ha ocurrido, estando con catedráticos de universidad alemanes, que me han hecho deletrearles el nombre. Y porque no había yo de llegar hasta el final. Me gusta hacer tabla rasa. Forma incluso parte de mi ambición el ser considerado como despreciador par excellence de los alemanes. La desconfianza contra el carácter alemán la manifesté ya cuando tenía 27 años, tercera intempestiva, p, para mí los alemanes son imposibles. Cuando me imagino una especie de hombre que contradice a todos mis instintos, siempre me sale un alemán. Lo primero que hago cuando, sondeo los riñones, de un hombre es mirar si tiene en el cuerpo un sentimiento para la distancia, si ve en todas partes rango, grado, orden entre un hombre y otro, si distingue, teniendo esto se es gentilome, gentil hombre, en cualquier otro caso se pertenece irremisiblemente al tan magnánimo, ay, tan bondadoso concepto de la canaille, chusma. Pero los alemanes son canaille, ay, son tan bondadosos. Uno se rebaja con el trato con alemanes, el alemán nivela. Si excluyo mi trato con algunos artistas, sobre todo con Richard Wagner, no he pasado ni una sola hora buena con alemanes. Suponiendo que apareciese entre ellos el espíritu más profundo de todos los milenios, cualquier salvador del Capitolio opinaría que su muy poco bella alma tendría al menos idéntica importancia. No soporto a esta raza, con quien siempre se está en mala compañía, que no tiene mano para las nuances, matices, ay de mí, yo soy una nuance, que no tiene esprit, ligereza, en los pies y ni siquiera sabe caminar. A fin de cuentas, los alemanes carecen en absoluto de pies, solo tienen piernas. Los alemanes no se dan cuenta de cuán vulgares son, pero esto constituye el superlativo de la vulgaridad, ni siquiera se avergüenzan de ser meramente alemanes. Hablan de todo, creen que ellos son quienes deciden, me temo que incluso han decidido sobre mí. Mi vida entera es la prueba de riguer, rigurosa, de tales afirmaciones. Es inútil que yo busque en el alemán una señal de tacto, de delicatece, delicadeza, para conmigo. De judíos, sí la he recibido, pero nunca todavía de alemanes. Mi modo de ser hace que yo sea dulce y benévolo con todo el mundo tengo derecho a no hacer diferencias, esto no impide que tenga los ojos abiertos. No hago excepciones con nadie, y mucho menos con mis amigos, espero, en definitiva, que esto no haya perjudicado a mi cortesía para con ellos. Hay cinco, seis cosas de las que siempre he hecho cuestión de honor. A pesar de ello, es cierto que casi todas las cartas que recibo desde hace años me parecen un cinismo, hay más cinismo en la benevolencia para conmigo que en cualquier odio. A cada uno de mis amigos le echo en cara que jamás ha considerado que mereciese la pena estudiar alguno de mis escritos, adivino, por signos mínimos, que ni siquiera saben lo que en ellos se encierra. En lo que se refiere a mi Zaratustra, ¿cuál de mis amigos habrá visto en él algo más que una presunción ilícita, que por fortuna resulta completamente indiferente? Diez años y nadie en Alemania ha considerado un deber de conciencia el defender mi nombre contra el silencio absurdo bajo el que yacía sepultado, un extranjero, un danés, ha sido el primero en tener suficiente finura de instinto y suficiente coraje para indignarse contra mis presuntos amigos. ¿En qué universidad alemana sería posible hoy dar lecciones sobre mi filosofía, como las ha dado en Copenhague durante la última primavera el Dr. George Brandes, demostrando con ello una vez más ser psicólogo? Yo mismo no he sufrido nunca por nada de esto, lo necesario no me hiere, amor fati, amor al destino, constituye mi naturaleza más íntima. Pero esto no excluye que me guste la ironía, incluso la ironía de la historia universal. Y así, aproximadamente dos años antes del rayo destructor de la transvaloración, rayo que hará convulsionarse a la tierra, he dado al mundo el caso Wagner, los alemanes deberían atentar de nuevo inmortalmente contra mí, y eternizarse, todavía hay tiempo para ello. Se ha conseguido esto. Delicioso, señores alemanes. Les doy la enhorabuena. Para que no falten siquiera los amigos, acaba de escribirme una antigua amiga diciéndome que ahora se ríe de mí. Y esto, en un instante en que pesa sobre mí una responsabilidad indecible, en un instante en que ninguna palabra puede ser suficientemente delicada, ninguna mirada suficientemente respetuosa conmigo. Pues yo llevo sobre mis espaldas el destino de la humanidad. ¿Por qué soy yo un destino? Conozco mi suerte. ¿Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo monstruoso, de una crisis como jamás la hubo antes en la tierra, de la más profunda colisión de conciencias, de una decisión tomada, mediante un conjuro, contra todo lo que hasta este momento se ha creído, exigido, santificado? Yo no soy un hombre, soy dinamita. Y a pesar de todo esto, nada hay en mí de fundador de una religión, las religiones son asuntos de la plebe, yo siento la necesidad de lavarme las manos después de haber estado en contacto con personas religiosas. No quiero, creyentes, pienso que soy demasiado maligno para creer en mí mismo, no hablo jamás a las masas. Tengo un miedo espantoso de que algún día se me declare santo, se adivinará la razón por la que yo publico este libro antes, tiende a evitar que se cometan abusos conmigo. No quiero ser un santo, antes prefiero ser un bufón. Quizás sea yo un bufón. Y a pesar de ello, o mejor, no a pesar de ello puesto que nada ha habido hasta ahora más embustero que los santos, la verdad habla en mí. Pero mi verdad es terrible, pues hasta ahora se ha venido llamando verdad a la mentira. Transvaloración de todos los valores, esta es mi fórmula para designar un acto de suprema autognosis de la humanidad, acto que en mí se ha hecho carne y genio. Mi suerte quiere que yo tenga que ser el primer hombre decente, que yo me sepa en contradicción a la mendacidad de milenios. Yo soy el primero que ha descubierto la verdad, debido a que he sido el primero en sentir en oler la mentira como mentira. Mi genio está en mi nariz. Yo contradigo como jamás se ha contradicho y soy, a pesar de ello, la antítesis de un espíritu que dice no. Yo soy un alegre mensajero como no ha habido ningún otro, conozco tareas tan elevadas que hasta ahora faltaba el concepto para comprenderlas, sólo a partir de mí existen de nuevo esperanzas. A pesar de todo esto, yo soy también, necesariamente, el hombre de la fatalidad. Pues cuando la verdad entable lucha con la mentira de milenios tendremos conmociones, un espasmo de terremotos, un desplazamiento de montañas y valles como nunca se había soñado. El concepto de política queda entonces totalmente absorbido en una guerra de los espíritus, todas las formaciones de poder de la vieja sociedad saltan por el aire, todas ellas se basan en la mentira, habrá guerras como jamás las ha habido en la tierra. Sólo a partir de mí existe en la tierra la gran política. Se quiere una fórmula de un destino como ese, que se hace hombre. Se encuentra en mi Zaratustra. Y quien tiene que ser un creador en el bien y en el mal, en verdad, ese tiene que ser antes un aniquilador y quebrantar valores. Por eso el mal sumo forma parte de la bondad suma, más esa es la bondad creadora. Yo soy, con mucho, el hombre más terrible que ha existido hasta ahora, esto no excluye que yo seré el más benéfico. Conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para aniquilar, en ambos casos obedezco a mi naturaleza dionisiaca, la cual no sabe separar el acerno del decir sí. Yo soy el primer inmoralista, por ello soy el aniquilador par excellence. No se me ha preguntado, pero debería haberse me preguntado qué significa cabalmente en mi boca, en boca del primer inmoralista, el nombre Zaratustra, pues lo que constituye la inmensa singularidad de este persa en la historia es justo lo contrario de esto. Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace moverse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal, la transposición de la moral a lo metafísico, como fuerza, causa, fin en sí, es obra suya. Más esa pregunta sería ya, en el fondo, la respuesta. Zaratustra creó ese error, el más fatal de todos, la moral, en consecuencia, también él tiene que ser el primero en reconocerlo. No es sólo que él tenga en esto una experiencia mayor y más extensa que ningún otro pensador la historia entera constituye, en efecto, la refutación experimental del principio del denominado, orden moral del mundo, mayor importancia tiene el que Zaratustra sea más veraz que ningún otro pensador. Su doctrina, y sólo ella, considera la veracidad como virtud suprema. Esto significa lo contrario de la cobardía del, idealista, que, frente a la realidad, huye, Zaratustra tiene en su cuerpo más valentía que todos los demás pensadores juntos. Decir la verdad y disparar bien con flechas, esta es la virtud persa. Se me entiende. La autosuperación de la moral por veracidad, la autosuperación del moralista en su antítesis en mí es lo que significa en mi boca el nombre Zaratustra. En el fondo, son dos las negaciones que encierra en sí mi palabra inmoralista. Yo niego en primer lugar un tipo de hombre considerado hasta ahora como el tipo supremo, los buenos, los benévolos, los benéficos, yo niego por otro lado una especie de moral que ha alcanzado vigencia y dominio de moral en sí, la moral de la decadence, hablando de manera más tangible, la moral cristiana. Sería lícito considerar que la segunda contradicción es la decisiva, pues para mí la sobreestimación de la bondad y de la benevolencia es ya, vistas las cosas a grandes rasgos, una consecuencia de la decadence, un síntoma de debilidad, algo incompatible con una vida ascendente y que dice sí, negar y aniquilar son condiciones del decir sí. Voy a detenerme primero en la psicología del hombre bueno. Para estimar lo que vale un tipo de hombre es preciso calcular el precio que cuesta su conservación, es necesario conocer sus condiciones de existencia. La condición de existencia de los buenos es la mentira, dicho de otro modo, el no querer ver a ningún precio cómo está constituida en el fondo la realidad, a saber, que no lo está de tal modo que constantemente suscite instintos benévolos, y aún menos de tal modo que permita constantemente la intervención de manos miopes y bonachonas. Considerar en general los estados de necesidad de toda especie como objeción, como algo que hay que eliminar, es la niay serie par excellence, máxima estupidez, es, vistas las cosas en conjunto, una verdadera desgracia en sus consecuencias, un destino de estupidez, casi tan estúpido como sería la voluntad de eliminar el mal tiempo, por compasión, por ejemplo, por la pobre gente. En la gran economía del todo los elementos terribles de la realidad, en los afectos, en los apetitos, en la voluntad de poder, son inconmensurablemente más necesarios que aquella forma de pequeña felicidad denominada, bondad, hay que ser incluso indulgente para conceder en absoluto un puesto a esta última, ya que se haya condicionada por la mendacidad del instinto. Tendré una gran ocasión de demostrar las consecuencias desmesuradamente funestas que el optimismo, ese engendro de los homines optimi, hombres mejores entre todos, ha tenido para la historia entera. Zaratustra, el primero en comprender que el optimista es tan decadent como el pesimista, y tal vez más nocivo, dice, los hombres buenos no dicen nunca la verdad. Falsas costas y falsas seguridades os han enseñado los buenos, en mentiras de los buenos habéis nacido y habéis estado cobijados. Todo está falseado y deformado hasta el fondo por los buenos. Por fortuna no está el mundo construido sobre instintos tales que cabalmente sólo el bonachón animal de rebaño encuentre en él su estrecha felicidad, exigir que todo se convierta en, hombre bueno, animal de rebaño, oji azul, benévolo, alma bella, o altruista, como lo desea el señor Herbert Spencer, significaría privar al existir de su carácter grande, significaría castrar a la humanidad y reducirla a una mísera chinería. Y se ha intentado hacer eso. Precisamente a eso se lo ha denominado moral. En este sentido Zaratustra llama a los buenos unas veces, los últimos hombres, y otras el, comienzo del final, sobre todo, los considera como la especie más nociva de hombre, porque imponen su existencia tanto a costa de la verdad como a costa del futuro. Los buenos, en efecto, no pueden crear. Son siempre el comienzo del final, crucifican a quien escribe nuevos valores sobre nuevas tablas, sacrifican el futuro a sí mismos, crucifican todo el futuro de los hombres. Los buenos han sido siempre el comienzo del final. Y sean cuáles sean los daños que los calumniadores del mundo ocasionen, el daño de los buenos es el daño más dañino de todos. Zaratustra, primer psicólogo de los buenos, es en consecuencia un amigo de los malvados. Si una especie decadente de hombre ascendió al rango de especie suprema, eso sólo fue posible a costa de la especie opuesta a ella, de la especie fuerte y vitalmente segura de hombre. Si el animal de rebaño brilla en el resplandor de la virtud más pura, el hombre de excepción tiene que haber sido degradado a la categoría de malvado. Si la mendacidad reclama a toda costa, para su óptica, la palabra, verdad, al auténticamente veraz habrá que encontrarlo entonces bajo los peores nombres. Zaratustra no deja aquí duda alguna, dice que el conocimiento de los buenos, de los mejores, ha sido precisamente lo que le ha producido horror por el hombre en cuanto tal, esta repulsión le ha hecho crecer las alas para, alejarse volando hacia futuros remotos, no oculta que su tipo de hombre, un tipo relativamente sobrehumano, es sobrehumano cabalmente en relación con los buenos, que los buenos y justos llamarán demonio a su superhombre. Vosotros los hombres supremos con que mis ojos tropezaron. Esta es mi duda respecto a vosotros y mi secreto reír, apuesto a que a mi superhombre lo llamaríais, demonio. Tan extraños sois a lo grande en vuestra alma que el superhombre os resultará temible en su bondad. De este pasaje, y no de otro, hay que partir para comprender lo que Zaratustra quiere, esa especie de hombre concebida por él concibe la realidad tal como ella es, es suficientemente fuerte para hacerlo, no es una especie de hombre extrañada, alejada de la realidad, es la realidad misma, encierra todavía en sí todo lo terrible y problemático de ésta, sólo así puede el hombre tener grandeza. Pero también en otro sentido diferente he escogido para mí la palabra inmoralista como distintivo, como emblema de honor, estoy orgulloso de tener esa palabra para distinguirme de la humanidad entera. Nadie ha sentido todavía la moral cristiana como algo situado por debajo de sí, para ello se necesitaban una altura, una perspectiva, una profundidad y una hondura psicológicas totalmente inauditas hasta ahora. La moral cristiana ha sido hasta este momento la ser si de todos los pensadores, éstos se hallaban a su servicio. ¿Quién, antes de mí, ha penetrado en las cavernas de las que brota el venenoso aliento de esa especie de ideal la difamación del mundo? ¿Quién se ha atrevido siquiera a suponer que son cavernas? ¿Quién, antes de mí, ha sido entre los filósofos psicólogos y no más bien lo contrario de este, farsante superior, idealista? Antes de mí no ha habido en absoluto psicología. Ser en esto el primero puede ser una maldición, es en todo caso un destino, pues se es también el primero en despreciar. La náusea por el hombre es mi peligro. Se me ha entendido. Lo que me separa, lo que me pone a parte de todo el resto de la humanidad es el haber descubierto la moral cristiana. Por eso necesitaba yo una palabra que tuviese el sentido de un reto lanzado a todos. No haber abierto antes los ojos en este asunto representa para mí la más grande suciedad que la humanidad tiene sobre la conciencia, un autoengaño convertido en instinto, una voluntad de no ver, por principio, ningún acontecimiento, ninguna causalidad, ninguna realidad, un fraude in situ logisis, en cuestiones psicológicas, que llega a ser un crimen. La ceguera respecto al cristianismo es el crimen par excellence, el crimen contra la vida. Los milenios, los pueblos, los primeros y los últimos, los filósofos y las mujeres viejas exceptuados cinco, seis instantes de la historia, yo como séptimo, todos ellos son, en este punto, dignos unos de otros. El cristiano ha sido hasta ahora él, ser moral, una curiosidad sin igual y en cuanto, ser moral, ha sido más absurdo, más mendaz, más vano, más frívolo, más perjudicial a sí mismo que cuanto podría haber soñado el más grande despreciador de la humanidad. La moral cristiana, la forma más maligna de la voluntad de mentira, la auténtica ser si de la humanidad, lo que la ha corrompido. Lo que a mí me espanta en este espectáculo no es el error en cuanto error, ni la milenaria falta de, buena voluntad, de disciplina, de decencia, de valentía en las cosas del espíritu, manifestada en la historia de aquel, es la falta de naturaleza, es el hecho absolutamente horripilante de que la antinaturaleza misma, considerada como moral, haya recibido los máximos honores y haya estado suspendida sobre la humanidad como ley, como imperativo categórico. Equivocarse hasta ese punto, no como individuo, no como pueblo, sino como humanidad. Que se aprendiese a despreciar los instintos primerísimos de la vida, que se fingiese mentirosamente un, alma, un, espíritu, para arruinar el cuerpo, que se aprendiese a ver una cosa impura en el presupuesto de la vida, en la sexualidad, que se buscase el principio del mal en la más honda necesidad de desarrollarse, en el egoísmo riguroso, ya la palabra misma es una calumnia, que, por el contrario, se viese el valor superior, que digo, el valor en sí, en los signos típicos de la decadencia y de la contradicción a los instintos, en lo, desinteresado, en la pérdida del centro de gravedad, en la, despersonalización, y, amor al prójimo, vicio del prójimo. ¿Cómo? La humanidad misma estaría en decadence. Lo ha estado siempre. Lo que es cierto es que se le han enseñado como valores supremos únicamente valores de decadence. La moral de la renuncia a sí mismo es la moral de decadencia par excellence, el hecho, yo perezco, traducido en el imperativo, todos vosotros debéis perecer, y no sólo en el imperativo. Esta única moral enseñada hasta ahora, la moral de la renuncia a sí mismo, delata una voluntad de final, niega en su último fundamento la vida. Aquí quedaría abierta la posibilidad de que estuviese degenerada no la humanidad, sino sólo aquella especie parasitaria de hombre, la del sacerdote, que con la moral se ha elevado a sí mismo fraudulentamente a la categoría de determinante del valor de la humanidad, especie de hombre que vio en la moral cristiana su medio para llegar al poder. Y de hecho, esta es mi visión, los maestros, los guías de la humanidad, todos ellos teólogos, fueron todos ellos también decadentes, de ahí la transvaloración de todos los valores en algo hostil a la vida, de ahí la hemo-ural. Definición de la moral, moral, la idiosincrasia de decadentes, con la intención oculta de vengarse de la vida, y con éxito. Doy mucho valor a esta definición. Se me ha entendido. No he dicho aquí ni una palabra que no hubiese dicho hace ya cinco años por boca de. Zaratustra. El descubrimiento de la moral cristiana es un acontecimiento que no tiene igual, una verdadera catástrofe. Quien hace luz sobre ella es una force mecher, fuerza mayor, un destino, divide en dos partes la historia de la humanidad. Se vive antes de él, se vive después de él. El rayo de la verdad cayó precisamente sobre lo que más alto se encontraba hasta ahora, quien entiende qué es lo que aquí ha sido aniquilado examine si todavía le queda algo en las manos. Todo lo que hasta ahora se llamó, verdad, ha sido reconocido como la forma más nociva, más pérfida, más subterránea de la mentira, el sagrado pretexto de, mejorar, a la humanidad, reconocido como el ardid para chupar la sangre a la vida misma, para volverla anémica. Moral como vampirismo. Quien descubre la moral ha descubierto también el no valor de todos los valores en que se cree o se ha creído, no ve ya algo venerable en los tipos de hombre más venerados e incluso proclamados santos, ve en ellos la más fatal especie de engendros, fatales porque han fascinado. El concepto, Dios, inventado como concepto antitético de la vida en ese concepto, concentrado en horrorosa unidad todo lo nocivo, envenenador, difamador, la entera hostilidad a muerte contra la vida. El concepto, más allá, mundo verdadero, inventado para desvalorizar el único mundo que existe para no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna razón, ninguna tarea. El concepto, alma, espíritu, y por fin incluso, alma inmortal, inventado para despreciar el cuerpo, para hacerlo enfermar hacerlo, santo, para contraponer una ligereza horripilante a todas las cosas que merecen seriedad en la vida, a las cuestiones de alimentación, vivienda, dieta espiritual, tratamiento de los enfermos, limpieza, clima. En lugar de la salud, la, salvación del alma, es decir, una folie circulaire, locura circular, entre convulsiones de penitencia e histerias de redención. El concepto, pecado, inventado, juntamente con el correspondiente instrumento de tortura, el concepto, voluntad libre, para extraviar los instintos, para convertir en una segunda naturaleza la desconfianza frente a ellos. En el concepto de, desinteresado, de, negador de sí mismo, el auténtico indicio de decadence, el quedar seducido por lo nocivo, el ser incapaz ya de encontrar el propio provecho, la destrucción de sí mismo, convertidos en el signo del valor en cuanto tal, en el, deber, en la, santidad, en lo, divino, del hombre. Finalmente es lo más horrible en el concepto de hombre bueno, la defensa de todo lo débil, enfermo, mal constituido, sufriente a causa de sí mismo, de todo aquello que debe perecer, invertida la ley de la selección, convertida en un ideal la contradicción del hombre orgulloso y bien constituido, del que dice sí, del que está seguro del futuro, del que garantiza el futuro hombre que ahora es llamado el malvado. Y todo esto fue creído como moral. Ecrasesp infame. Aplastada la infame. Se me ha comprendido. Dioniso contra el crucificado. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces.